Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos, amigas. Aquí comienza a la tarde y, por supuesto, estamos en un estado de conmoción. Tremendo programa hicieron nuestros compañeros Los Intrusos con esta nota exclusiva a Juan Manuel Martino, que por primera vez ha dado una nota y en este momento está conversando con nuestro productor, con Andrés Cotini. Por supuesto, para nosotros sería fantástico poder continuar esta charla con él. Juan y Martino, protagonista junto con otros participantes de lo que fue el Hotel de los Famosos, un reality de Canal 13, conducido por Carolina Ardoain y por el chino Leonis. Y allí sucedió un hecho realmente estremecedor. Flor Moyano, una de las participantes de este reality, decidió hacer una denuncia, una denuncia judicial, y denunció a Juan Manuel Martino por violencia sexual. Hizo una denuncia por abuso sexual. Realmente tremendo. Cuando la producción se hace eco y tiene conocimiento de lo sucedido, decidió echar a Juan Manuel Martino del reality. Le voy a pedir colaboración a mi compañero Diego Estevez para ampliar la información. Sí, exactamente. Fue principios 20-23 en las grabaciones, recordemos, de este reality. Y empezaron los rumores, pero nadie sabía muy bien de qué se trataba. Sorpresivamente había sido sacado de este reality, de las grabaciones, repito, porque después cuando el programa va al aire, sorpresivamente esa escena, quizá esperaban que algo de esto se notara al aire. Obviamente la edición hizo lo suyo y nada, se notó hasta que Flor Moyano presentó por lo menos dos videos donde se veía una situación entre ambos y dijo concretamente que él la había penetrado. Hoy por primera vez rompió el silencio Juan Martino y lo que dijo fue claro, no tuvimos sexo. Dice que tiene material que lo prueba, pero va a tener que demostrarlo en la justicia, que recordemos le hizo una pericia psicológica a ambos. Del lado de Flor Moyano, lo que concluyó la perito es que había signos compatibles con quien habría sufrido abuso sexual. Y por el otro lado, un aperito que evaluó a Juan Martino y lo que concluyó es que si bien tenía rasgos egocéntricos, controladores, no podía aseverar ella que era un abusador sexual. Enseguida continúas con el relato, Diego. En este momento, Juan Manuel Martino está yendo al baño. Imagino que va a ser una pausa luego del increíble reportaje que dio en Intrusos, como exactamente contaba mi compañero Esteves. Es la primera vez que Juan Manuel sale a hablar y a dar su versión de los acontecimientos. Por supuesto, le vamos a preguntar aquí por qué decidió hablar, por qué se siente fuerte ahora y no lo hizo antes. Entonces, aceptó tener una nota con nosotros, así que en instantes va a estar aquí en el piso de a la tarde conversando con nosotros. A ver, espera, un segundito. Diego, ¿qué pasa, Ventura? No, no, estaban diciendo que, bueno, de sumarme con respecto a lo que se está presentando. Este fue un tema que yo en ese momento estaba haciendo el programa Los Invasores y le dimos mucha información, lo que provocó justamente la aparición del doctor Rodríguez, que lo vi por ahí. Es cierto. Y también la aparición de quien era el productor de ese reality. ¿Quién es el productor de los famosos? Guillermo... Guillermo... Y bueno, eso nos hizo esperar a que apareciera el abogado, que es en este caso Rodríguez, y ahí salió, digamos, como un elemento de, primero en la justicia y después en la televisión. Alguna de las frases de lo que dijo Juan Martino, recién me enteré de la denuncia por televisión. Eso fue fuerte. No sé cómo voy a superar todo esto, tuvo que esperar, imagínense, todos estos meses para salir a contar su verdad, lógicamente porque lo que primero sucede es la mirada social, la conocida condena social, que la verdad que es imposible que él hiciera un descargo. Han pasado algunos meses y, como bien decía su abogado, y la circunstancia es otra. Y empezó a puntualizar detalles del vínculo por primera vez, la otra campana de esta historia, y dijo, desde el tercer día nos vinculamos sentimentalmente. Estaba linda la relación, eso me dolió, porque yo estaba involucrado con ella. Fue a la única persona a la que le conté que estaba desgarrado y ella me cuidaba y me ayudaba en una línea distinta a la de Flor Moyano, planteando que había un vínculo sentimental entre ambos. Sí, Luis. Lo que describió hoy en la nota Juan es que había cambios abruptos de percepción de Flor Moyano respecto de situaciones íntimas que habrían sido, en principio, consentidas. Y ahí nos metemos en un campo tan sinuoso, que es el consentimiento hasta dentro de las parejas, porque hasta un minuto antes de tener sexo, una esposa, una novia, tiene derecho a decir hoy no. Y bueno, ahí hay una página que tiene que desandar claramente la justicia. Juan hoy quiso dar su opinión y dice que faltan videos, que la productora le dio toda la continuidad del video y que Flor allí diría algo distinto a lo que viene denunciando. Perfecto. Le damos entonces la bienvenida a Juan. Adelante, Juan. Hola, gracias. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por aceptar charlar con nosotros. ¿Cómo andás? Bien. Bien. Bueno, toma asiento, ahí tenés una agüita. Ah, gracias. Le voy a pedir a mi producción que me entra el sonido de lo que estamos diciendo en la cucaracha. A ver si me lo pueden arreglar, porque si no es muy incómodo, intermitentemente. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿por qué decidiste hablar, aceptar esta nota con intrusos? ¿Por qué decidiste hablar hoy? Sí, me sentí un poco más preparado para hablar, estaba muy mal antes para hacerlo y siento que la justicia falta todavía tiempo para que resuelva y yo estaba como con una mochila muy grande y con mucha angustia y con un año ya de espera de ver y ver y ver cosas que no solamente ella decía, sino mucha gente que no tenía nada que ver con la realidad. Decías en intrusos que vos te enteraste por los medios de comunicación de esta denuncia. ¿En qué situación estabas? ¿Cómo escuchaste? ¿Cómo fue que te enteraste de todo esto? Me enteré porque me avisaron que iba a estar en el programa del AM y lo vi para ver qué iban a decir y bueno, me acuerdo que estaba parado frente a la tele y casi me desmayo. Me caí en un sillón atrás. Ah, te desmayaste. No me llegué a desmayar, me bajó la presión, me acuerdo que empecé a transpirar, quedé pasmado, no podía entender lo que decían, es como que me aturdió tanta charla, encima me acuerdo que había alguien, no me acuerdo el nombre, que le preguntaron, encima esto tiene condena, sí, son como 15 años. ¿Qué? ¿Estábamos hablando de 15 años? ¿De qué? Pero ¿sabés lo que pasa, Juan? A mí yo no le encuentro una explicación a la denuncia. ¿Por qué te habría denunciado si no fue, digamos, por una devolución a una actitud? Si no fue real. Porque tampoco formaba parte del reality, el reality prácticamente desde ese incidente desaparece y Goebbels pierde fortunas en la puesta en escena que hizo en un canal líder y en un canal que teóricamente amparaba una situación. Y de hecho, no sé, en realidad le levantó el rating después al programa, ¿eh? No, no. Ah, yo te había entendido que sí, pero bueno. No, todo lo contrario, lo enterró. Ok, ok. Además, hubo un cambio de horario. No, ya estaba el cambio de horario. Cuando yo, cuando me llama Goebbels, el cambio de horario todavía no estaba. Él me llama justamente para que frenáramos un poco porque había, digamos, como un compromiso en el sentido de, estábamos hablando de algo que no estaba aprobado en la justicia y que a él le estaba generando un perjuicio económico y también televisivo. Luis, nosotros, creo que el programa arranca en diciembre y la denuncia se hace en febrero. O sea, ya estaba el, por eso yo hoy digo, si hubiesen mantenido el horario, se terminaba todo, digamos, hubiese sido todo mucho más limpio porque hubiesen mostrado las imágenes, que son las que mostraron hoy. Y, digamos, si ustedes ven esas imágenes sacando a Juan y a Flor y poniendo dos personas cualquiera y las ven, dicen, son dos personas que... Pero, ¿y por qué movilizó ella, digamos, esta denuncia? No entiendo por qué te denuncia, ¿qué había? ¿Cómo que había? Es decir, yo no voy por la vida y digo, te voy a denunciar a vos. ¿Por qué te apunta a vos? No, bueno, me apunta a mí porque era con quien tenía la relación, pero los motivos los sabe ella. Ahora, el tema es tan, tan delicado, tan, tan, porque, por ejemplo, a ver, no podemos pensar que esta chica está haciendo una falsa denuncia. A mí no se me ocurre creíble que una persona haga una falsa denuncia. Vos decís que está lleno de falsa denuncia. Y está lleno, pero no hace falta que yo te lo diga. Bueno, pero es como, ¿de dónde sale? Entonces, ¿qué tiene contra vos? Perdón, también está lleno de mujeres abusadas. Obvio, y de hombres también. Porque siempre cuando se mete la falsa denuncia, creo que se va en la contrarrevolución de algo que de a poquito el feminismo peleó, que es, créanle, que no significa condena. Cuando una mujer denuncia hay que creerle. Me parece perfecto que hayan cambiado los tiempos. Me parece muy bien. Tengo dos hermanas, así que imaginate que estoy totalmente de acuerdo con eso. Lo que no estoy de acuerdo es que se haya querido contar una historia para hacerme quedar a mí como el malo de la película. ¿Pero cuál sería el objetivo, Juan? Y veis, yo ya, digamos, me cuesta entender cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Si fue la vergüenza, si se sintió mal porque las cámaras nos estaban viendo y pensábamos que no. Si era porque se había quedado mal por cómo yo le había hablado a ella en un juego. Si porque estaba muy celosa de Yasmín y le molestaba eso. Si le molestó que yo haya querido acostarme en la cama de Yasmín. Perdón, pero a mí lo que me hizo ruido cuando hablabas, vos dijiste que vos te enteraste de la denuncia por la tele, pero cuando te sacan del juego vos contaste que la llamaste a Flor y que Flor te dijo, vos me manipulaste. O sea que alguna idea sobre por dónde venía todo tenías. No. ¿No tenías ni idea que podía llegar a pasar algo así? No, porque ni siquiera me sentí aludido cuando me dijo me manipulaste. Le pregunté con qué. Ok. No me respondió. ¿No te aclaró más nada? No me aclaró más nada. Me dijo, no, no tengo ganas de hablar, ahora estoy haciendo no sé qué cosa, pero contame algo, explicame algo. ¿La notaste angustiada en ese llamado? No, no, estaba haciéndose las uñas, creo, o algo así. Algo me dijo, no le entendí las manos. Él no me quiso explicar mucho, no tenía muchas ganas de hablar ella tampoco. ¿Pero qué vínculo viviste con ella? Éramos una pareja. ¿Adentro del hotel? Una pareja. Dicho por ella encima. Eran novios. Éramos novios. ¿De adentro o de afuera? ¿Ustedes entran siendo novios o qué hacen novios adentro? Pero con tan detalle como es ese vínculo, ¿no? Nosotros empezamos a tener buena onda desde el primer día. El tercer día yo gano un juego en donde puedo invitar a alguien a dormir conmigo a la suite. La invito a ella y esa noche... O sea, ya te sentías atraído por ella. ¿Te gustaba? Sí, sí, porque habíamos, como esos tres primeros días, habíamos estado mucho tiempo juntos, charlando y compartiendo cosas. Así que él le digo si quería venir a la suite conmigo, ella acepta, que es ahí donde pasa el episodio de la remera, que tanto se habló. ¿Cuál es el...? Contalo. Repetilo, por favor. Que en realidad está cortado porque entero, yo le vuelvo a preguntar si me puedo sacar la remera, yo la primera vez que le pregunto me dice que no. Pero después seguimos hablando, yo le digo, che, me voy a tener que ir a cambiar porque tenía una remera ajustada, media incómoda para dormir, me voy a cambiar o... No, era un chiste, sacátela. Y eso está todo grabado. Sí, está todo grabado. Está todo grabado. ¿Es esta situación que estamos viendo ahí atrás? Claro, esto sería la tarde y después... ¿Qué fue lo que se vio y qué fue lo que no se vio? ¿De qué? De esa situación. O sea, vos decís que hay cosas que se vieron, que están editadas, porque digo, también en tu relato hay un... Por lo menos sentí yo que había mucho grado de culpa para la producción, ¿no? Porque vos hablas de edición, hablas de que no te notificaron el porqué de tu salida, digo, hay un montón de cosas que también, digo, imagino que vas contra la producción. Yo creo que... No, a ver, yo ya en realidad voy contra mí y para mí en el sentido de que quiero... Que mi imagen sea la que es. Yo no soy este cuento que contaron. Yo soy otra persona. Que no tiene nada que ver con este cuento, con esta historia que se contó, que está realmente muy distorsionada, pero en todos los puntos, si ustedes leen la denuncia... Y ven los videos, porque si ven el programa completo, ven otra cosa. O sea, yo dos días antes, por ejemplo, uno de los puntos que ella menciona en la denuncia es, Juan, yo me acostaba en la cama con Juan para que él no se enoje. O sea, ¿quién soy yo? O sea, ¿cómo? Me enojo, nadie se entera, o sea, nadie hace nada, yo me enojo con ella, ella se acuesta conmigo para darme gusto. Pero vos no te planteás en ningún momento que quizá en ella generabas cosas que vos no te dabas cuenta por tu personalidad, porque tenés una personalidad... Tengo una personalidad fuerte. Avasallante y firme, en parte lo dice la pericia, pero bueno, no hace falta pericia con verte al cáncer. Sí, 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 es cierto. Pero la verdad es que yo tampoco puedo saber eso, es como que yo me vaya acá y te hago una denuncia a vos porque me sentí mal, porque me hablaste, no sé... Esa imagen estoy viendo, perdoname, que justo la tenías atrás, que vos le tocás la cola. Sí. ¿Cómo se da esa situación? Eso se da después de la noche que nosotros pasamos juntos, de la noche del jueves. Que no hubo sexo. Que no hubo sexo, que hubo, sí, caricias, besos, abrazos, que nos tocábamos, que estábamos ahí en una situación como... ¿Y sexo no hubo nunca? ¿A qué te referís con penetración? Sexo. No. ¿Han pasado otras cosas? Juegos sexuales, pero sin penetración. Claro. Pero está en la denuncia de lo que te denuncia Flores de haber forzado una relación de sexo oral. Bueno, otra cosa que no la puedo creer. No existió eso. No, pero aparte, yo le hice sexo oral a ella. Sin consentimiento. ¿Cómo hago para hacerle...? No sé, es raro. Y nadie... Hay micrófonos en el baño. La habitación está... ¿Cómo era la dinámica en el baño? En el baño cada uno entraba solo, se podía entrar en pareja. ¿Te sacabas los micrófonos o quedaban los micrófonos? Para bañarte. Ok. Para bañarte. Si no, el micrófono lo tenía. Supuestamente, en esa instancia fue... Sí. Claro. Sí, sí, donde dice que yo le hice sexo oral sin su consentimiento. Pero de hecho, aparte, nosotros no solo teníamos el micrófono de acá, sino que había un micrófono dentro del baño también. O sea... O sea que la producción podría haber escuchado perfectamente todo lo que sucedió. Por supuesto. Como pudo haber escuchado todo el relato que hizo ella en la denuncia que dice que fue como un mes que parecía que hubiese estado adentro de una película de terror. Y digo, y nadie fue testigo de nada. Ni los compañeros, ni los productores, ni los cámaras. Ni Mimi que estaba al lado el día de esta noche. Mimi estaba al lado. Pero hubo familiares, viste que hubo familiares, o ustedes los visitaban los domingos, ¿puede ser? Ah, sí, eso mirá, qué bueno que lo sacaste. No, porque ella lo que cuenta, Flor, lo que dice es que como que ella se da cuenta de todo lo que vivió conversando con un amigo o un familiar que la visitó un domingo. ¿Es así? Porque creo que el relato es un poco eso. Puede ser que ya lo haya dicho, pero está todo tan cambiado que... Digo, hay también como... Yo lo que interpreto, cuando ella te habla de la palabra manipulación... Sí. Que cuando uno está siendo manipulado, uno no se da cuenta. Claro. Quizás en el relato, acá tenemos a la coach, en el relato con un otro, en la conversación le vas contando cómo es tu relación con una persona dentro de la casa y quizás ahí ella dijo, ah... Ahí te das cuenta que hiciste cosas que por ahí no querías hacer y que el otro te propuso y no supiste decir que no. O por lo menos no claramente. Entonces ahí ella se da cuenta que quizás tomó decisiones un poco y le llama manipulación. Ahora le quiero preguntar a Juan cómo se siente con esta situación porque vos seguramente tenés mucha iniciativa, has propuesto, sentís que ella te proponía. ¿Cómo era la relación entre ustedes dos? ¿Eras el líder de la relación o cómo era eso? No, no sé si líder, no, 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 no sé los roles, la verdad no soy consciente de eso. Bien. Lo que sí te puedo decir es que siempre fue todo con sentido y que siempre, que es como recién conté acá, que fue algo que a mí me impactó mucho cuando lo escuché. Y bueno, y vuelvo con esto que vos decías también de los domingos porque justo también, digamos, los domingos venía su familia y venía mi familia. Yo pasaba los domingos con su familia porque en horario distintos, ¿no? Ponele, mi familia venía de 10 a 12, la familia de ella venía de 12 a 12 de la tarde. ¿Cómo? Pasaban tipo novios. Claro. Hubo presentación familiar. Sí. Digamos, vos conociste a la familia y todo bien. Por supuesto, yo me quedaba a comer con la familia de ella, ella con mi familia y estábamos las dos trajuntos, entonces digo... Bueno, para entender, enseguida, todos te queremos hacer preguntas, pero para entender la secuencia exactamente cómo fue. Ustedes entraron en la casa, estuvieron tres días que tenían ya toda la onda, ganás esa prenda, pasan una noche juntos en la suite. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Nada. Nada. No dos besos y no dormimos. ¿Y después cómo continuó? ¿Ahí se pusieron de novio? Claro. Ok. ¿Y luego? Y después todo bien, de hecho... ¿Cuánto tiempo? Un mes. Un mes. Sí. Que ahí adentro parece un año, pero... Y el hecho que cambia la armonía que había entre ustedes, ¿es la visita de estos familiares, como recién decía Pau? No, para nada. Eso... No. Esa es la parte que no sé de dónde salió. Habrá sido después, tal vez, que yo ya no estaba. No sé en qué momento dicen... Yo estaba, estaba, digamos... Cuando mi familia venía, ella venía conmigo, nos quedábamos todos juntos. Novios. Sí, sí, sí. Le puedo preguntar a mi hermana, me voy a visitar, mi viejo. Sí, sí, sí. Domingo pasaron tres cosas, el domingo más intenso de la vida de ambos, tres situaciones, la de la pileta, y que el lunes ya la notaste distante, y que sentiste que se había cortado la onda. Perdón, me perdí. Dijiste en intrusos que un domingo habían pasado las tres escenas que se hablan, la del baño, la de la pileta, y una más. Con Flory, que estaba todo bien, y el lunes estaba todo mal. No, en realidad no, lo que yo quise decir capaz no se entendió. Claro, yo teníamos un vínculo en donde ella conmigo era de una forma los domingos, o cuando estábamos solos dentro del baño, o en algún lugar en donde no había cámaras, y en el día a día, con micrófono y con cámaras, era de otra manera. Entonces yo me confundía y digo, ¿qué está pasando acá? Siento que hay un mensaje doble. Bueno, justo eso te quería preguntar, porque ahí en el video que estábamos viendo antes, cuando vos le tocas la cola, la sensación que da es que a ella no le gusta. Algo te dice, no se le puede leer lo que dice, algo te dice, y cuando se van a sentar en ese sillón, a ella se la ve incómoda, digo, y te hace como unas señales como que no le gustó que le hayas tocado la cola. ¿A eso te referís vos cuando está en las cámaras y eso? No, no. ¿Y por qué se molestó cuando le tocaste la cola? El video, en teoría, Clau, es del día después del hecho que narra Flor, que te está denunciando. Vamos a ver el video justamente que trajiste como prueba, de alguna manera, en contra de todo lo que se estuvo diciendo hasta el momento. A ver, lo vemos, dale. Ay, qué maldad tener que hacer todo rápido con mucha música a la mañana. Bueno, a ver, entonces, para entender un poco, los que no vimos este reality, contanos, Juani, esto que estamos viendo, ¿qué fue exactamente y cuándo? Esto fue viernes a la mañana, después de la noche, que es donde ella me acusa. Esto es viernes a la mañana, esto habrá sido cuatro horas después, porque nosotros nos habremos acusado como a las cuatro de la mañana y esto eran las ocho. ¿Pero esto qué quiere decir? O sea, según mi mirada, que ella estaba bien y que no... Sí, 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 al margen de eso. Yo, en realidad, lo que a mí más me llama la atención de todo, y por eso siempre hablo de que se contó una historia que no tiene que ver con la realidad, que si vos leés la denuncia, la denuncia dice que ella en la cama estaba en shock y no se podía mover, y estaba, digamos, y si ustedes ven el video, lejos de estar en shock o de no poder moverse, y que también dice que a la mañana se levanta mal, sin ganas de hablar con nadie y sin querer hacer nada, y se levanta bailando, entonces... ¿Y qué te dice vos cuando le tocas la cola? ¿Te acordás que te dijo? Me acuerdo, estaba enojada. Claro, sí se nota. Sí, estaba enojada. Lo que yo no entiendo es si realmente a ella no le pasaba nada y fue un invento posterior, que es un poco lo que vos planteás. ¿Por qué te expulsan a vos y además interviene una psicóloga? Porque ella se sentía incómoda conmigo. ¿Y por qué no la sacan a ella y a vos sí? Y es lo que yo pregunté. ¿Y qué te respondió? Ella se vino a quejar primero. Me pregunto sobre ese punto, y además entendiendo la situación complicada de la productora, que una incomodidad se resuelve con las dos partes. Es que yo lo pedía. Un abuso sexual es un delito y hay que apartar a una de las partes. O a vos te dijeron una incomodidad y ella a la producción le dijo otra historia. No, 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 no. En ningún momento se habló de abuso. Es que no existió el abuso. Es decir, en el video, si ustedes ven este video, sin Juan y sin Flor, y si a vos te muestran este video, ves dos personas que están... No, abuso no. Bueno, perdón, igual te digo. Abuso no, es violación con penetración. No, abuso con acceso carnal. La denuncia, la digo correctamente, es abusos reiterados desde abuso simple, que son los tocamientos, esa escena donde vos le tocas la cola, está bien, vos vas a decir, fue consentido, si ella dice que no, es discutible, y si no es consentido es un delito, se llama tocamientos, desde eso hasta abuso sexual con acceso carnal. Digo, hay un montón de matices, no solamente es la escena de la cama. Sí, bueno, yo hagamos una cosa, yo lo que les propongo, si quieren, yo acá traje el disco que recién les mostré, que es este, si quieren después, si tienen tiempo y ganas, los vemos juntos. Y acá, en este video, se ve esa noche entera. Y todo lo demás también, ¿no? Para que les quede claro, si lo ven entero les va a quedar mucho más claro. Pero en esa noche, que se ve entera, todo... ¿Qué es lo que se ve en ese disco que vos tenés? Se ve primero que yo llego a la cama con ella, nos quedamos hablando, como, no sé, 40 minutos hablando de cualquier cosa, del juego, de la vida, de bla, 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 después nos empezamos a besar, ella estaba con su pijama, nos metemos en la cama, y ella nunca se sacó el pijama, ella tiene el pijama puesto y la ropa interior. ¿Y entonces? Y entonces estaba vestida. Bueno, pero perdón, a ver, entrando en detalle, porque, digo, amerita el caso, ¿no? Se puede bajar, o sea, el pijama y la ropa interior, sin necesidad de sacarse absolutamente nada para tener sexo. Nunca se bajó nada, y se nota que nunca se bajó nada. Pero en esa escena... En esa escena está con, mirá, está con ropa. O sea, está con ropa y, digamos... Pero la parte, digamos, genital no se ve. Sí, está con ropa. Está cubierta por la frazada. Está bien, pero, bueno, yo sé que está con ropa. Ahí es, bueno, ahí es la palabra tuya contra la dejo, ¿no? Genial, pero también te puedo decir, vos ves a alguien que no está en disgusto, ¿sabés qué me resulta difícil? Calculo que debe estar esa sensación. Al ser un reality y al saber ustedes que estaban siendo filmados, digo, desde el baile de flora hasta esta escena de la cama, es difícil porque en un punto se entrecruza lo que es ficción y lo que es realidad, ¿no? Lo que ustedes hacen a sabiendas de que están siendo filmados y alimentando un show por el que les pagan y la realidad sin cámaras, ¿no? Claro, es que de hecho nosotros pensábamos que no estábamos siendo filmados. Por eso cuando nos vienen a tirar una cajita de preservativos, yo me agarro la cabeza, ella se ríe y se tapa. Pero yo me agarro la cabeza porque soy el primer sorprendido. De hecho, ¿quién te va a venir a tirar una cajita de preservativos si hay una situación? No, no, claro, estaban viendo absolutamente todo, estaban al tanto de todo. Hay 10 personas del otro lado, ¿no? Una sola. Y todos son cómplices de... ¿Qué querés decir con eso? Que bastaba que ella dijera una palabra, un gesto para cortar eso que ella supone una violación. Por lo menos yo, si estoy con alguien y me dicen no, se terminó. En tu historia personal, digo, en esta historia del consentimiento, ¿siempre fuiste respetuoso? Sí, obvio que siempre fue. ¿Siempre preguntás? ¿Te parece? ¿Tenés ganas? Lo normal. No, lo normal del machismo no preguntar nada y abusar. No, no, bueno, pero yo no sé así. Por eso te pregunto qué haces vos. No, 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 yo nunca tuve problemas con nadie. Ahora, Juan, cuando la producción te dice a vos, se vino a quejar ella primero. Sí. ¿Vos no dijiste nada? Sí, claro que dije. Porque, a ver, digo, esto sin ponerme de ninguno de los dos lados, pero si ella se queja y a vos te apartan y a ella no, digo, ¿por qué la respuesta es se quejó primero? Si vos no tenías nada de qué quejarte. Exacto, sí. Digo, ¿qué te contestaron? No, al pedido de una mujer que vino a decir esto, lamentablemente, te tenemos que separar. Es más, yo ingenuo le digo, ¿nos tienen que separar de equipo? Ah, ¿no te imaginabas que te iban a separar del show? Yo no entendía nada. Le digo, ¿qué? ¿nos tienen que separar de equipo? Le digo, bueno, si no, está bien, nos separamos de equipo. No, Juan, mirá, lo mejor va a ser así, porque Flor dice que... ¿Y por qué no la desvincularon a ella también hasta que esto se aclarara? O qué sé yo, no sé, la sacaban también. Y bueno... No te dijeron nada. No, no me lo pararon. No, de hecho, también me parece que hubo cero perspectiva de género, porque si hubiese habido realmente un... O sea, si realmente sucedió una violación, no la cuidaron a ella tampoco. Claro. Porque permaneció dentro de un reality una chica que había, en teoría, sufrido algo terrible como una violación. Pero hay un productor que habló. Yo no le veo el motivo. No, bueno, ven tú, si una persona dice que fue violada, ¿cómo no va a haber un motivo para echar, expulsar a ella? No veo el motivo si no existió justamente esa instancia. No veo el motivo porque va a inventar una situación. No le suma para el juego. La sacan del programa. No, entonces es verdad, entonces la violé. No. Con ese criterio, no hay denuncia que... No, pero está bien, pero digo, yo quiero... Sí, yo te entiendo y me pasa lo mismo que a vos, ¿eh? Digo... Pero dicho así suena raro. Claro, suena raro, pero es raro. Ojo, porque sí, es raro, pero habría que ver dónde está la rareza. Acá no está. Pero por eso... No, pero a lo mejor vos la tenés. Yo tengo todo. ¿Sabés qué pasa esto, Luis? ¿Dónde está la rareza? ¿Sabés cuál es? Mirá, te lo voy a decir simple con un ejemplo. Si vos y yo vivimos juntos... Sí. ...y no entra más nadie a la casa... Sí. ...y un día aparece una silla rota, los dos sabemos quién fue. Sí. No hace falta ni decirlo, digamos. Ya te diría yo... Pero el tema es por qué. Claro, bueno. Pero eso hay que... A la persona que rompió. No soy yo. Ahora, a mí me pasa lo siguiente. Es lo que ella sintió. Ella no lo sintió en ese momento, tal vez. O por lo menos es lo que entiendo yo. Ella sintió que fue manipulada o que terminó haciendo algo que no... Mirá, la manipulación. Yo dije siempre, ¿dónde está la manipulación? Hablaron de manipulación. Sí. Y yo les leo la denuncia y ustedes van a ver una manipulación, pero del tamaño de primera línea. Perfecto. Ahora, ¿qué armaste en tu cabeza? ¿Cuál es la respuesta a la que accediste vos como para que esto suceda? Digamos, ¿qué le pasó entonces a Flor Moyano? Es que yo no sé, eso ya a mí me accede. Pero, ¿cómo la explicás? ¿Cómo explicás que ella haya hecho una denuncia contra vos por violación? Es que yo no tengo que explicar eso. Yo lo que tengo que explicar es que nada de lo que se me acusa es cierto. A mí lo único que me interesa es explicar quién soy yo y qué hice y qué no hice. No sé, los motivos que a ella la impulsaron a hacer lo que hizo, lo sabe solamente... ¿Pero qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué le pudo haber pasado por la cabeza? ¿Sabés qué se me ocurre? ¿Qué? Que tuvo... Que no se quiso hacer cargo de algo que hizo y no quería que los padres o la familia o no sé quién fuera la viesen. Ella tenía un novio, tenía un compromiso fuera del hotel. A mí me lo dijo, a ver, Carly, a mí me lo dijo, no. Porque estaba blanqueada, estaba libre. A mí me lo dijo ella. ¿Qué te dijo? A mí me dijo, Juan, por favor, al día siguiente, que le respondo mal que yo estoy enojado. ¿Al día siguiente de qué? De esta noche, de la noche del jueves. ¿De la noche de la suite? No, de la noche que mostramos recién del video donde me acusa de abuso. Ah, ok, de la noche de supuesto abuso, sí. De supuesto abuso. El viernes, esto después del baile, que yo le toco la cola, vamos al baño y me dice, escuchame, primero me hace responsable, por lo cual yo ahí me enojo. ¿Responsable de qué? De que nos hayan visto. Ah, ok. Me dice, te dije que nos iban a ver. Y yo, ¿cómo? Yo, pará, le digo, yo pensé que la cámara estaba apagada, igual que vos. Sí. Digo, o sea, no me hagas cargo a mí. ¿Y en qué momento voló la cajita de preservativos? Y se ve ahí, que yo hago así, miro y agarro la cajita y se la muestro. ¿Ahí se dieron cuenta entonces? Claro, ahí estábamos besándonos. Sí, sí, en combate, sí. Escuchamos un ruido y enseguida escucho yo un ruido al lado de la cama. Cuando miro veo que es una cajita de preservativos. Entonces hago así, la agarro y digo, nos tiraron una cajita de preservativos. Y ahí me agarro la cabeza como diciendo, uff, nos estaban bien. Vos viste la edición anterior. Melody y Alex Canigia estaban, digamos, tenían relaciones todo el tiempo y se veía eso. O sea que imagino que ustedes como participantes algún conocimiento sobre el lugar donde estaban metiendo tenían. Por supuesto. Por eso cuando ella me dice, andá por favor a hablar, que me lo dice mal, que yo me enojo, le respondo mal también. Y le digo, hablá vos y hacete cargo también, porque ya sos grande. Y me voy. Y después tenemos una charla y pueden preguntárselo a Fito, que es el guionista. Fui a hablar con Fito. Yo fui igual, a pesar de, digamos, yo fui y dije, bueno, está bien, si a vos tanto te molesta. Porque ella me dijo, por favor, no quiero que se vean estas imágenes. Claro. Por mi familia, porque no quiero que se vean. Pero ¿por qué querría ocultarlo si vos comías con la familia de ella y ella con tu familia el domingo? No, bueno, pero yo puedo comer con tu familia y todo, pero no. Pero son dos personas adultas, no son dos niños. Y estaba blanqueada la relación. ¿Estaba blanqueado? No, blanqueada la situación. Estaba si nos besábamos delante de su familia. Pero Juan... Pero no todo el mundo quiere que lo vean en una situación que pareciera. O a lo mejor, ¿el hasta cuándo dentro de la relación? Claro, por ahí eran besos y nada más, y nos quería intimar, entonces... Y Juan, vos hablabas de que ella tenía una actitud frente a las cámaras y otra cuando sabía que no la estaban filmando. ¿Cómo era esa actitud? ¿Cuáles eran las diferencias? Porque creo que esto se relaciona con lo que estás hablando. Totalmente. Yo lo planteo esto, yo se lo planteo a Mimi, ¿de acuerdo? Estábamos hablando, después viene Toni, que se suma en la charla, donde le digo, siento que hay una charla acá que es para la afuera, que no me está haciendo quedar bien, y tiene una actitud conmigo un domingo, cuando no hay cámara o en el baño. Bueno, entonces digo, ayer me estaba diciendo que me depile las partes íntimas, que yo encima soy bastante lampiña, no tengo, pero digamos, quería que me depile más. Sí. Para, sí. Ok. Y Mimi la escucha porque está atrás, y se queda. Y yo, ok, digo, yo sí, está todo bien, no tengo problema, lo hago, si vos preferís, está bien, por supuesto. Y al día siguiente me decís, no, porque creo que a veces vos vas muy rápido, y a mí es como que ahí se me hace un cortociculto. Claro, que quizás vas muy rápido en cámara, o sea, en esta relación que están haciendo pública en un montón de gente. Puede ser. O sea, uno quiere ir más lento, quizás para el afuera. Bueno, la intimidad, no es fácil estar en un reality. Obvio, obvio, yo no lo, a mí como no me generaba nada, y puede ser que venga por ahí, no se me ocurrió. Pero digo, pará, porque también en esto yo estoy quedando mal, y entonces, si no, no me digas, o no me busques, si después me vas a decir esto, porque queda mal, queda feo, ahí yo me alejo. Ok. Y te alejás, y ella interpreta eso quizás como que vos estabas enojado, ¿entendió por qué te alejaste? Te lo dije. Ah, ok. Sí, sí, claro, que es otra charla donde tengo, que yo le digo, la verdad es que no pasa por lo sexual, pero yo, esta relación me está aburriendo un poco. Opa. Ahora, por eso, quiero correr, quiero correr. Esa conversación es fuerte, porque para una mujer, las cosas que le dijiste ahí, vos la escuchaste, ¿no? Después, reconoces que es algo violento, porque es feo que alguien te diga. No sé si la palabra es violento, yo creo que fui sincero, y mi forma de ser sincero es esa. No le fuiste con vueltas, digamos. No, pero como tampoco fui con vueltas cuando la tuve que defender, y fui el único que la defendió, ¿eh? Cuando la atacaron y le dijeron cosas gravísimas, Marian Farhat, que después eran, digo, cosas gravísimas, le dijo, gravísimas, y yo fui el único que la defendió. Entonces, digo, ¿eso nunca lo hablaron? Nunca nadie dijo, Juan, te defendió, y dos veces, porque la atacó dos veces. Entonces, yo era de la misma manera con todos. Sí, suena mal que te digan, me estoy aburriendo, pero era lo que sentía. ¿Y después de eso qué pasó? No, esto es la primera semana. Después de eso, de me aburre lo que está pasando entre nosotros, ¿qué sucedió entre ustedes? No, nada, seguimos charlando. Ella me explicó cuál era su postura. Yo seguía sin entender porque hablaba por la mitad, y entiendo que lo hacía porque la estaban filmando. No, y también, perdón, Juan, pero, Cari, ella, yo interpreté cuando vi ese video, lo que me pareció, ¿no? Como espectadora, era que vos la estabas apurando para tener relaciones sexuales. No, yo ahí mismo la aclaro. Por eso, digo, yo ahí, como espectadora, eso es lo que se veía. Bueno. Pero supuestamente ellos ya habían tenido esta situación. Y supuestamente algo había pasado. Nosotros nos bañábamos juntos casi todos los días. Pero no había cámaras en el baño. No, no había cámaras. Y ella también cuenta después otra situación. Sí. Pero había micrófonos, ¿eh? No, 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 eso lo contaste, pero digo, como no había cámaras, eso no se ve, entonces no lo vemos. No, bueno, pero si ves la cámara de fuera del baño, donde salimos los dos. Entran y salen. Claro. Juan, nosotros por lo general, bueno, por lo general no, siempre tenemos el documento, viste, que avala este tipo de situaciones. Y Diego tiene justamente la denuncia que hizo Flor. Ah, bueno, genial. Vamos paso por paso. Me parece lo mejor para que vos hagas tu descargo y de paso también darle voz a Flor, que bueno, cuento una versión opuesta. Son varios hechos enumerados en la denuncia. El hecho uno dice, el denunciado en una ocasión pasó cerca de mí y me manoseó la cola. Dicho tocamiento me resultó absolutamente desagradable y por sobre todas las cosas me producía un malestar atroz. Estos son los actos que comenzaron a doblegar mi voluntad y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas, dado que aún sabiendo de que ninguna persona tiene derecho a tocarnos sin nuestro consentimiento y que dicha conducta encuadra en el tipo penal, no perdía de vista en ese momento el contexto en el que me encontraba y a pesar de que me generaba impotencia, sentirme reducida por el denunciado. ¿Quieren que vayamos aclarando punto por punto? Sí, eso es lo que queremos, Juan. Bueno, eso no sé de dónde salió. Me parece una locura, primero, porque... Es la imagen que vimos, ¿no? No. Es otra situación. No, no, yo creo que eso lo está hablando como desde el principio. La imagen que vimos fue... Hasta el final. Claro, el anteúltimo día. Un manoseo de la cola de ella. Pero ahí no la sentías incómoda. Claro, la imagen que vos viste fue dos días antes de que yo, tres días antes de que yo me vaya. Ahí no la sentiste incómoda, ¿no te diste cuenta en ese momento que le tocaste la cola que ella no estaba a gusto? Sí, pero yo, la incomodidad de ella no venía porque yo le toqué la cola, la incomodidad de ella venía porque estaba enojada que las cámaras no se habían visto. Claro. Al minuto siguiente, yo voy al baño, ella viene atrás mío para lavarnos los dientes, creo que fue porque teníamos que ir a trabajar, y ahí es donde se genera la charla que me dice, te dije que nos iban a ver, me lo dice de mala manera, yo me enojo y todo lo que ya conté... Pero de ser un invento, ¿no hubiese sido más inteligente de alguna manera denunciar una situación que no podía ser vista, por ejemplo, en el baño, a denunciar una situación, digo, la del acceso carnal, donde ella sabía que había cámaras, porque la denuncia es a posteriori del reality, si bien en el momento ella no sabía que estaban siendo filmados cuando le tiran el paquete de preservativos, sí. Claro, digamos, y no entiendo, hay miles de esas que te puedo mostrar, miles, miles. Entonces, hay, en la denuncia hasta que vos tenés, hay un momento donde dice, yo me acostaba con él para darle el gusto, porque si no se iba a enojar y yo tenía miedo entonces de salir del juego, y vos ves en los videos, y vos ves el programa, ves en todos los videos, que estamos acostados juntos, durmiendo en la cita, las dos veces que entraron, mientras yo estuve, que entraron dos chicas, que fue Flor y Ventura y Yasmín, las dos veces le llevaron a hacer una recorrida por la casa, como hacían con cada chico que entraba. Estábamos durmiendo en la siesta en mi cama, los dos, tranquilamente, qué casualidad, estábamos todo el día juntos durmiendo, los ratos que teníamos libres dormíamos en la siesta, o a la noche. Sí, pero me gustaría aclarar algo sobre este punto, y te pido por favor que no lo tomes acusatoriamente, porque siempre digo, es tan terrible no creerle a una denunciante, como acusar prematuramente que no sea la justicia un denunciado. Pero lo han hecho conmigo, lo han hecho varios. Pero por eso me quedo en este punto, y no nos diversifiquemos, vos podés tener una absoluta intimidad con una pareja, y hasta puede haber un juego en la vida familiar de una palmadita, que sea consentida. Otra cosa es ante terceros, que estás compartiendo un trabajo, fuera del ámbito del baño, ponele, que era su ámbito de intimidad, levantarle los glúteos delante de otros. Tal vez estaba consentido, no, no sé, ese punto, pero creo que también es exponer a una mujer, porque no es lo mismo que una palmada en el hombro. No, obvio. ¿Se entiende? Sí, se entiende. No lo tomes acusatoriamente, hablo de que hay registros de la proxemia, del contacto con el cuerpo del otro. Sí, sí, sí. Yo no me acuerdo en ese momento de la habitación, creo que estábamos solos, pero no importa, había una cámara, digamos, pero creo que estábamos solos. Lo que pasa es que la verdad es que yo tenía una confianza con ella de, te repito, de bañarnos casi todos los días juntos, de haber estado tres horas antes, porque esto que vos viste fueron las siete y media de la mañana y hasta las cuatro estuvimos en... Yo después de la noche que se ve el movimiento y los besos y los abrazos y qué sé yo, me quedo una hora más con ella abrazado en la cama. Entonces estaba como yo, no digo que esté bien, ojo, no estoy justificando, pero digo... Te digo un ejemplo burdo, una pareja puede tener en la intimidad consentidamente un lenguaje fuerte, ¿sí? Un dirty diálogo. Sí, un juego que yo creo. No, no, pero con palabras fuertes, pero consentidas tiene un punto. Yo por eso hablaba de este punto y no quiero distraerlo a Diego que sigue con... Sí, sí, no, son dos situaciones distintas. Una cosa es lo afectivo, dormir una siesta, abrazados, y otra cosa es una escena sexual, ¿no? Total, muy bien. Donde se requiere un consentimiento y hay que decirlo situación por situación, porque el hecho de que te haya consentido una vez no quiere decir que después tengas vía libre. Nada que sea una vez quiere decir que sea para siempre. Pasamos a la segunda situación, Diego. Esto sí es en el baño lo que ella denuncia. Un día en ocasión donde ingresé al baño a lavarme los dientes, el denunciado de manera intempestiva se metió detrás de mí, vulnerando mi intimidad para besarme, tocarme y demás. En dichas ocasiones se quitaba el micrófono para que no se escuche. Constantemente intentaba bajarme la ropa, cuestión que lógicamente me ponía muy incómoda y en un lugar de vulnerabilidad e indefensión total. Pero una vez que sucedían estos hechos, él seguía como si nada, maltratándome, insultándome, humillándome y nada pasaba. ¿Qué te puedo decir? Es una película que vivo ya sola. Perdón, ¿no? Que lo diga así, pero yo digo, o sea, figurémonos en ese relato, ¿no? Yo entraba en el baño, hacía todo lo que ella dijo que hacía. ¿Eso lo hacía? No, no lo hacía. ¿Por qué lo hacía? ¿Quién dijo que lo hacía? La manoseé. Vos dijiste que había intimidad de los dos. No, no, bueno, no. Pero una cosa es que yo la manoseé, otra cosa... Pero no estaría mal. Genial, pero que aclaremos. Consensuado. Claro. Consensuado. Una cosa es que nos bañemos juntos, yo te paso el jabón, vos me lo pasas a mí, nos damos un peso, todo bien. Otra cosa es que yo entraba al baño y te manoseé, ¿no? Intempestivamente. Claro, yo que soy un mono. Bueno, pero igual si fuera mi pareja... Ponele que si fuese tu pareja... ¿Por qué no hay situaciones intempestivas que no... Bueno, ponele que... Algo que haya un no rotundo, puedes seguir adelante. No era lo que pasaba. No era lo que pasaba. Nunca. Juan, ¿a qué se refiere con insultos? Porque es muy concreta. Bueno, no, es que en la vida no insulté a nadie. Yo en el reality no insulté a nadie. Entonces, yo lo que digo es, ¿dónde están los insultos? ¿Dónde está el maltrato? ¿Cómo puede ser que yo insulto a una mujer? La maltrato. Todo el tiempo, como dijo ella, porque aparte habla, después dice que esto se repetía constantemente. Y nadie, o sea, ningún compañero escuchó. Porque como a usted le preguntan a los 16 y nadie escuchó nada, ningún productor escuchó nada, ningún cámara escuchó nada. Acá hay dos situaciones de no. Que ella dice, le dije que no. Sí, está, puedo terminar esto. Bueno, ahora te la digo, dale, tranquilo. Digo, y después de todo esto, ¿no? Que yo la insulté, la maltraté según ella y todo esto. El día que yo voy a jugar a la H. ¿Qué es eso? La H es el juego donde te podés ir, de eliminación. Ok. Donde juegas con un compañero y uno de los dos se va. Perfecto. Yo quedo en la H, tres días antes, o sea, casi al mes, tres días antes de que me vaya, ella viene a pasar la noche conmigo porque, y lo dice en la entrevista, dice, voy a pasar la noche con Juan y porque sé que está nervioso y me necesita y estamos los dos. Yo traje los videos, no sé si los pudieron pasar o no, pero si lo quieren ver es el, pueden buscar el Hotel de los Famosos Dos, día 7 de febrero. Y ahí van a ver el programa completo y van a ver la charla. Ella está en la cama conmigo, los besos a los abrazos, diciéndome, vas a ganar, después te voy a dar un premio, ojalá que te vaya bien, sí, gracias por el aguante, yo también te aguanté. Perdón, ¿había un tercer micrófono en el baño, puede ser, vos dijiste? Claro. Un micrófono de producción. Exacto. O sea que si vos la insultaste, eso debería estar registrado. Por supuesto, estaba el micrófono arriba, en el techo, en la toma de aire. Una noche la llevaste, porque ella dice, una noche la llevó al campo. Este es otro episodio de los que están denunciados. Hay dos más. Nada. El relato es dentro del hecho dos, cuenta dos más. Que bueno, ahora dirá Juan qué piensa. Dice, una noche me llevó al campo, lejos de las cámaras, manifestándome que quería tener relaciones sexuales conmigo. Situación en la que me negué, y en otra ocasión, cuando me bañaba, también se metió al baño para intentar tener relaciones. Situación que logré repeler. Bueno, entonces se ve que lo que escuchó Mimi, que me pidió que me depile, era para los mosquitos. Pero vos dijiste que cada situación requiere un consentimiento. Por supuesto. Si un día te pidió que te depiles y otro te dijo que no, son dos situaciones distintas. Sí, si querés le podemos buscar la vuelta hasta mañana. No, no, igual es bastante claro el concepto, no hay que buscar vuelta. Sí, yo sí, porque digo... ¿El hecho uno sí o el hecho dos? ¿Sabés lo que pasa? El hecho uno dice una cosa y el hecho dos lo niega. Y el hecho tres dice una cosa y el hecho cuatro lo niega. Pero habla de situaciones distintas. Yo te entiendo. ¿Lo del campo existió o no? Lo del campo es mentira. Es mentira. Sí, ¿sabés qué fue lo del campo? Pero aparte yo, a ver, porque si no es como que a veces siento que yo soy una persona, digamos, que tiene poderes mágicos y que te puedo hipnotizar, soy Tuzán, y vos sos una persona totalmente que recién salió a la vida. Puede pasar. Claro, pero no es el caso. Ni yo soy Tuzán ni ella salió recién a la vida. No, pero eso no se está juzgando. La justicia no puede probar, creo que es muy difícil probar, si bien está lleno de sociópatas el país, no digo que sea tu caso, no te estoy acusando. A mí me hicieron la pericia. Está bien, pero digo, no puede probar eso. Probatoriamente es muy jodido. Lo que sí se está investigando es esto. Pero ¿sabés qué es lo que yo, o por supuesto, pero ¿sabés qué es lo que yo quiero, que desde hoy quiero hacer notar con esto? Es el cuentito que se está queriendo contar. Que eso es lo que no nos queremos dar cuenta. Me tomo de esto, pará. Según esto, Flor, o como despecho, según lo que diste atender hace un ratito, cuando cortaste la relación porque te aburrí y tenías tus razones. No, no, yo no corté la relación. Dijiste hace un ratito que... No, yo no corté la relación, yo dije que me alejé un poquito unos días. Porque te aburría. No, yo lo que le planteé a ella es que la situación que estábamos teniendo, y aclaro, yo sé lo que dije, sí. Tenés todo derecho, no tienes la obligación de estar todo el día. Pero te lo digo, sí, pero te digo exactamente cómo fue. Le dije, me estoy aburriendo y no tiene que ver con lo sexual. Sale al aire eso, ¿eh? ¿Y con qué tenía que ver? Con el vínculo que tenía. Hablábamos poco, nos reíamos poco, yo por ahí me divertía más con los chicos, con las chicas, porque hacíamos, no sé, boludeces que a veces tenías mucho tiempo que no, nada. Y como nosotros compartíamos equipo y muchas veces fuimos huéspedes, había momentos en donde estábamos charlando y no teníamos de qué hablar. ¿Pero vos crees que Florencia armó una estrategia para destruirte? No, 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 en el momento no, después lo que pasó, después lo que pasó, sí. Pero para acusar falsamente, no a vos, a Ventura, a mí, a Paula, de abuso sexual. Es gravísimo. Es destruirle la imagen pública a alguien que vive de imagen pública. Sacarte de la civilización. Es destruirle la vida, es eso. ¿Pero vos crees que ha hecho eso? Es un delito. No, pero no lo creo, lo hizo. Ahora, ¿cuándo entra a jugar esta chica que vos decís que ella le tenía celos? Vos antes nombraste a una chica que ella le tenía celos. Sí, exactamente no me acuerdo, pero ponele a las dos semanas. ¿De haber sucedido esto? No, no, a las dos semanas de haber empezado el show. Ajá. ¿Y qué pasaba? ¿Ella te lo planteaba? Sí, ella no solo me lo planteaba, me venía a decir, ojo con Yamin, ojo con Yamin, y ojo con qué, no pasa nada con Yamin. Yo realmente no siento ni que Yamin haga algo. Está bien, pero vos por qué pones ese foco de celos como para que ella insinúe todo esto. Vos dijiste antes, pudo haber sido por celos porque yo me quería acostar en la cama de Yamin. Sí, sí. ¿Por qué vos ponés el foco? No, porque son las tres cosas con las que ella se quejó conmigo. Ajá. Pero nada más, digamos, me paso. Pero vos que te dije que una persona por celos puede acusar a otro de... No, no, yo no creo que no haya ningún motivo para acusar a una persona de algo que no hizo. Por eso, digo, porque si es por celos me parece... No existe, no existe. Te tiene que, no sé, tengo que matar a tu viejo para acaso, una cosa así. ¿Por qué le dijiste... Sigo sin entender. Sigo sin entender. ¿Por qué le dijiste botona y frígida? Es mentira eso. ¿Es mentira? Es mentira. Porque ella relata que estaban en la pileta. Mentira, bueno, otra mentira más. Estaban en grupo, dice. Y bueno, y nadie vio nada, y nadie escuchó nada. Claro, lo leo como está y vos voy a meter a tu versión. Dice, otra situación ocurrió en la pileta cuando un día estábamos en grupo en unos inflables y Juan me metió el pie en la cola, ante lo cual yo lógicamente reaccioné muy mal, lo expuse, por lo que él se enojó y me comenzó a insultar con mucha violencia diciendo que yo era una botona, que no me podía quedar callada, que era una frígida. Bueno, no, no. Nada de eso existió. No, como nada. ¿Y los participantes salieron como testigos a favor tuyo, por ejemplo, en este hecho? Por supuesto, por supuesto. Ah, ya todos declararon a favor tuyo. Claro. ¿Nadie declaró a favor de Flor? No. ¿Nadie declaró a favor? No. Hasta donde yo sé, también sé que no incitó a que los testigos vayan a declarar. Digamos, vos tenés que presentar datos que yo los presenté al día siguiente y ella no. Son datos que son nombre, apellido, número de documento, dirección y teléfono. ¿No tiene testigos entonces que avalen su vivencia? Hasta donde yo sé no. Y todos los testigos que fueron, que fueron como 10, nadie escuchó. Pero acá dicen que está el video. Claro, eso, que voy a apretar las cintas, digamos, los videos. Que está grabado, incluso lo han pasado en LAM, el video, y está presentado en la causa. Yo no le dije ni botona ni frígida. No, no, no. Lo negás rotundamente. Yo no le dije ni botona ni frígida. ¿Pero sí le pateaste la cola? No, yo lo que hice fue agarrarme de ella con los pies debajo del agua y abrazarla con los pies. Sí. Eso ya estaba en un flotante y yo la abrazo. ¿Y uno de tus pies entonces? ¿Y con los pies puede haberle tocado la cola? No lo sé, realmente no recuerdo. Algo más que tocar la cola, por lo menos en la denuncia ya... No, dice que le metí el dedo. ¿Cómo hago? ¿Pero qué tengo? Es como que es todo raro. Tiene una... No estaba de nuda. Tiene una malla. ¿Cómo le meto el dedo? O sea, está todo... Está todo... Tergiversado. Sí. Hoy también conté lo mismo. Para hacerme quedar mal a mí, que le pegué un pelotazo en la cabeza. Estábamos jugando con una pelotita de este tamaño, de goma espuma. Tirándola de un lado al otro. Éramos tres y tres. Uno es Toni, que está acá presente, que me vino a acompañar. Les repito, es una pelotita chiquita así de goma espuma, de esa de agua. De goma espuma. De esas de parapileta, de las que flotan. Sí. Y nos tirábamos a la pelota. Y yo le pego en la pierna. Y a mí me pegaron en el cuerpo. Nos pegamos, digamos. Y eso lo transformó en... Me pegó un pelotazo en la cabeza y lo contó llorando. Entonces yo ahora les digo, busquemos los videos y preguntémosles a todos los testigos. Uno está acá y el resto, que eran cinco más. Si fue así, si yo le pegué un pelotazo en la cabeza... Juani, ahora tengo la sensación... Mentira, 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 mentira. Ahora, Juan, repasando la denuncia y lo que vos estás diciendo, es como que ella vio realmente otra película. No. Es que todo lo que ella cuenta no es real. Pero yo eso no lo creo. Pero lo estás contando de alguna manera. Sí, pero ¿sabes qué es lo que no creo? Yo no creo que haya vivido otra película. ¿Y entonces? Yo creo que vio después otra película para justificar el grosor de la denuncia, porque si no, no tiene sentido. Como no tiene sentido que diga, yo me acostaba con él para darle el gusto y dos días antes, ella, por motus propio, viene a mi cama a hacerme el aguante y se queda conmigo y nos estamos besando en la cama. Ella dice acá otra cosa respecto al dormir con vos. ¿Qué dice, Diego? Dice, Juan quería dormir conmigo, que juntemos las camas, pero yo quería dormir sola y tranquila. Entonces, para no generar un conflicto y que no se enoje, me acostaba con él un rato y después me iba a mi cama. Genial. ¿Alguna vez te enojaste con Flor? No. No hay ningún video donde sale que yo me enojé con ella. Por eso digo, la única vez que le contesté mal, es decir, lo reconozco, sé que estuve mal. ¿Cuándo fue? Cuando me hace responsable a mí solo de que nos hayan visto las cámaras. ¿Y cómo fue tu enojo? Que es lo que mostró ella, que le dije, bueno, que ella me dice, andá a hablar a producción. Yo le digo, hablá vos. Porque ya yo ya estaba cerrado porque me había echado la culpa, digamos, me ha hecho responsable de algo que no tenía que ver. Hablá vos. ¿Qué tenés vergüenza de que te vea tu papá? Pero vos hablaste igual de varias, por lo menos en intrusos, en un momento decís que hablaste varias veces con Mimi sobre cómo te enojaba cuando Flor por ahí te exponía. Sí. O sea, que varias veces te enojaste con Flor. No, 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 no. No. No, no. Ok. Yo lo que yo le planteo a Mimi es, me molesta que estoy percibiendo que cuando tiene una charla conmigo un día de semana, me cuenta una cosa o dice una cosa, hace ver algo que no condice con lo que hace después. Cuando se apagan las cámaras. Claro. Cuando no están las cámaras. Exacto. Entonces yo digo, pero ¿qué está haciendo? Pero y no respetamos. Mejante denuncia. Sí. ¿No intentaste hablar con ella que te denunciaba con la familia para entender qué era lo que estaba haciendo? No. Sí intenté hablar con ella cuando ella salió del hotel. ¿Y? No, nada. Me dijo que estaba enojada conmigo porque se había sentido incómoda con lo que yo le había dicho, que no le gustó. Pero perdón, ¿la palabra fue incómoda? Sí. ¿Cuando ella te estaba denunciando por violación? No. No había ocurrido la denuncia aún. Claro, no había. Esto para que vos te des una idea, yo estaba en Córdoba, esto habrá sido 2 de enero, 3 de enero, ponele. Ahí ella sale del juego, la llamo y me dice, no me gustó la forma en que me hablaste cuando hicimos el juego o un juego que hicimos donde yo le dije que iba a ser muy sensible, que qué sé yo, no me gustó eso, no me gustó como me hablaste cuando estábamos en el baño, me hiciste sentir incómoda y me sentí manipulada. Ok, ¿te dijo todo esto? Sí. ¿Y cuánto tiempo después hizo la denuncia? Y un mes y pico después, después de que ve la foto de todos los chicos en el hotel conmigo en Mar de Plata, justo. Entonces, perdóname, vos decís que ella te denuncia y después se arma todo este cuento, digamos, como para sostener la denuncia. No, yo creo que toda la historia la armó antes de ir a hacer la denuncia, no sé, no creo que lo haya improvisado, no sé lo que tardó en... Solo o asesorada. ¿Cómo? Sola o asesorada. Asesorada. Vamos, seguimos con la... Alguien le dio letra al guión. Estoy seguro, porque no creo que... ¿Pero y quién? Sí, no sé. ¿Quién te odia tanto? No, nadie me odia tanto, alguien que le guste la cámara como ella. Pero no, no, perdón, las denuncias se construyen con tu abogado, Ventura. Odiar, Luis, a mí, vos fijate, vos fijate cómo será, vos fijate cómo seré yo, que me fui un mes antes que ella y yo me junto con todos mis compañeros y hay uno hoy acá que me vino a hacer el aguante. Está bien, Juan, igual, por ejemplo... Y me junto con todos, tengo buena relación con todos. ¿Es del Hotel de los Famosos que te vino a acompañar? Claro, Tony. ¿Quién es? Koshi. ¿Koshi? Y después de contar todo lo que yo le estoy diciendo. ¿Te sumás? ¿Te podría sumar acá a la charla? Ahí está. ¿Cómo es tu nombre? El hijo del látigo Koshi. El hijo del látigo Koshi. Martín. Martín. Martín, mirá, parecí. Cambió el look de la Hotel de los Famosos, tiene otro look. Me corté, me corté un golpe. Martín, bueno, es revelador que lo estés acompañando, vos creés 100% en su palabra. Yo soy amigo de Juan y de antes de entrar al hotel. Compartimos una producción, los protectores, y bueno, pegamos buena onda y quedamos con una linda amistad que se terminó de fortalecer dentro del Hotel de los Famosos. ¿Y cómo ves vos? ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto que estamos hoy reconstruyendo, que estamos contando? ¿Cuál es tu mirada? Lo que yo te puedo decir es lo mismo que yo ya declaré. Este, yo declaré y dije que nada, que yo veía una pareja de novios. Sí. Veía una relación de un chico y una chica, enamorados, todo el día pegotes. Entonces, encima, la parte más linda de la relación de novios, ¿no? ¿Viste que cuando se pone novio, se pone repegote uno arriba del otro, hacen todo juntos? Bueno, todo eso es todo lo que yo veía. Ajá. Incluso todo lo que yo declaré. Por eso me sorprendió tanto la denuncia post-show. Ahora, antes de ir a la denuncia, ocurrió el momento en donde te echaron del show. Claro. Te echaron del Hotel de los Famosos. ¿Bajo qué figura, digamos? ¿Qué te dijeron para decirte, Juan, te vas del show? Las incomodidades de Florencia. ¿Te hablaron de incomodidades? Sí. Que fue lo mismo que el chino, también dijo al aire. Y, Martín, ¿cómo vivieron ustedes? Lo mismo que nos dijeron a nosotros. ¿Qué les dijeron? A nosotros nos juntaron un día, de la nada. Yo ya había preguntado por Juani en un momento. ¿Che, lo vieron a Juani? Porque nosotros estábamos todo el día dando vueltas, o sea. Sí, sí. Y nos llaman, nos juntan y nos dicen que tienen que separar, que lo tuvieron que separar a Juani por incomodidades de una compañera. Y en ese momento es como que no entendía. Es más, yo a Juani después se lo dije. En el primer momento. Sí. Che, ¿qué pasó? Claro. Y pensando en la competencia, digo, bueno, no sé qué habrá pasado, pero Juani era un jugador muy bueno, muy fuerte, que se podía ganarle a cualquiera de adentro. Entonces era como decir, bueno, se va uno que es muy bueno. Pero después empezamos a investigar y yo en un momento vi que la mayoría de los compañeros se fueron a hablar todos con Flor. Nadie entendía nada entonces. ¿El nombre es? No, nadie entendía nada. Nadie entendía nada. No, nadie entendía nada. El nombre de Flor circuló, digo, porque en principio vos dijiste que una compañera se había sacado mal. Porque eso fue, así fue como nos dijeron a nosotros. ¿Y cómo supieron que era Flor? No dijeron que Flor Moyano se sentía. ¿Y cómo supieron que era Flor? Porque sí, porque era medio obvio en un momento. ¿Flor qué dijo? Porque, no, no, después Flor dijo que nada, que se sentía incómoda. Yo no estuve tanto en esa charla porque hubo una charla de ella con varios de los compañeros a la que yo no estuve, pero que en un momento llegó a la charla y estaba ella llorando y estaban todos como consolándola. Un dato que quiero sumar, que me parece muy importante. Cuando pasa este escándalo, cuando ya están fuera, el programa seguía apoyándose pese al horario en escenas que tenían contenido erótico. Recuerdo en algún momento verlo a, este, hay, el galán venezolano en la sala de masajes, boca abajo, carrillo, boca abajo, desnudo, y pidiéndole a una participante que entre a hacerle masajes. Y la participante, asombrada, gritando en la puerta diciendo, no, no, no. Desnudo. Pero estaba desnudo, boca abajo, en una camilla. Por eso digo, me parece que el reality en un punto jugaba con el erotismo, tal vez, sin saber muy bien cuál era el límite hasta donde se podía jugar. Yo creo que cualquier programa de televisión va a tratar de mostrar lo que la gente quiere ver. Y quizás jugar con esas cosas tenía que ver con que sumaba algún puntito más de rating o no. Bueno, pero fíjate que acá se transgredió un límite, ¿no? Porque se tomó una decisión. Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. O sea, la palabra incómoda es como un eufemismo que usa la producción para no blanquear que efectivamente ya, evidentemente, había confesado algo de este malestar. Y para cubrirse también, Diego, porque una cosa es decir que está incómoda con algo que no está judicializado, y otra cosa es decir todo lo que pasó después. O sea, Flor era todavía participante del reality. No van a decir otra palabra porque también los compromete. Bueno, claro, compromete el negocio. La denuncia la escuchamos afuera. Nosotros la palabra violación, la palabra violación la escuchamos afuera después de la foto en Mar del Plata. Y a vos, cuando escuchaste eso, me imagino que habrás hecho un... Habrás rebobinado y revisado diversas situaciones diciendo, pará, me perdí algo. Nunca, nunca, yo nunca sentí que eso podía llegar a ser cierto. O sea, nunca sentí... ¿Nunca creíste en Flor? ¿Nunca creíste en Flor? Yo veía otra cosa. Claro. Yo estaba ahí, estaba presenciando eso. Pero es que igual coincidía. Si hubiese sido al revés y si Juani hubiese denunciado a Flor, ¿por qué yo? Porque algo, no sé, con lo que yo vi, tampoco le creería a Juani. Sí, no, lógico. A mí lo que me pasa, y necesito decirlo porque es como una sensación que me tiene muy incómoda desde que empezamos a hablar, ¿no? A ver, nosotros no tenemos que creerle ni a uno ni a otro. Eso tiene que tomarlo, la decisión la tiene que tomar la justicia. Pero sí a mí me pasa que veo que Juan vivió una historia diferente, ciento por ciento a la que vivió Flor, pero también pienso en los miles de relatos de abusos intrafamiliares, en donde a la noche el padre abusa a su propia hija y al otro día están todos comiendo felices y contentos en la mesa, digamos. A ver, porque si no vamos a pensar que estas cosas no pasan. Estoy corriendo, Juan, escuchá, estoy corriendo de cuadro esto, pero sí necesito porque el contexto da. Ah, está todo bien, entonces, que una persona violada tiene que andar llorando por los rincones y pidiendo ayuda a los gritos. No, no. El drama de esta situación es que justamente la gente lo vive en silencio, con culpa, con oscuridad, digamos, y la familia sigue como si nada, chicos. Entonces, esto también hay que decirlo. Y, Cari, con una particularidad, que esto era un reality, que estaba filmado, escuchado, que había testigos, que eran otros participantes. Lo que sí hay es una pericia, que yo quiero saber, Juan, cómo reaccionaste vos cuando viste esta pericia, que le hacen a los dos. Sobre ella concluyen que hay signos compatibles con una situación de abuso. A ver, a ver, a ver. Sinos compatibles no quiere decir que lo haya sufrido. Bien. Y sobre vos dice que no registrás a un otro y sus sentimientos. Ah, o sea, el hambre y las ganas de comer. No tiene empatía. Digamos, dice de este lado. Cuando escuchaste eso, ¿qué te pareció? Sí. Le diste, te pareció, bueno, sí, algo de eso soy yo, pero no me hace un abusador, esto está mal, no soy así. No, no, digamos, que no reconozco al otro. Que no reconozco, que no tenés empatía. Bueno, no me considero una persona que no tiene empatía, para nada. Para nada. Con ella la tuviste. Y simpático con ella. Y si fue el único que la defendió. Bueno, igual... ¿De qué, de qué, de qué? De los ataques que recibió de Marian. Fue el único que la defendió. Fue el único que cuando estaba mal se le acercaba, le hablaba. Por eso conozco la historia de su vida. Cuando estuvo mal, cuando estuvo, que me había engordado, que había hecho esto. Me contó todo a mí. Y cuando se fue a Miami, que se casó, se fue a Miami, se separó, volvió, que estuvo mal y no sabía cómo empezar, que estuvo a punto de cerrar las redes. Conozco todo. Porque cuando estaba mal, yo me acercaba y le hablaba. Entonces, lo que diga la pericia, bueno... Pero no te gustó lo que, o sea, a tu abogado, porque recusaron a los peritos. Por supuesto, porque ya los peritos arrancaron mal, entendiendo de que Flor era víctima. Pero no te condenaron. No, no, no importa. No dijeron que ella era una mujer abusada, dijeron que había signos compatibles. No importa, pero tienen que ser más neutrales a la hora de entrevistar. Sí, chicos, Daniela tiene algo de esa información. La pericia psicológica dice que él no registra a un otro y a sus sentimientos. Esto va mucho más allá de ser planteado en una situación de... O sea, el perito, que acá está el nombre, que fue en Cañuelas, va más allá de la situación de abuso, ¿no? Y no está mal tener un poquito menos de empatía o no registrar del todo los sentimientos del otro. Esto, de hecho, dice la causa, que no lo hace abusador. Sí, pero sí, claro, que te pueden haber pasado por alto algunas situaciones que para otro es evidente, a vos se te pasaron por alto registrar a ese otro o entender lo que el otro te quiere decir. Acá no vamos a condenar a los que no tienen empatía o la tienen al 100%, pero sí, claro, que él no se va a dar cuenta si registró o no registró. ¿Ok? Tengamos en cuenta eso. Pero sí, Juan, que estés atento, que tal vez vos te hayas pasado por alto, podría pasar el sentimiento del otro y esto no te hace culpable igualmente. Y yo eso no lo dudo, digamos, yo pude haberme mandado un montón de errores. Soy una persona, me equivoco. Y lo primero que hice fue decir, sí, le hablé mal ahí y no estuve bien. Pero por supuesto, o sea, pero le pasa a cualquiera, cualquiera en cualquier relación, con un amigo, con una pareja, digamos, uno se equivoca. Ahora, de ahí al otro... Claro. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Flor? El día que me voy, el sábado... ¿Y cuánto tiempo pasó hasta que ella se dio cuenta que la habías violado? Yo no la violé. Abusado. Bueno, abusado. No, no sé cuánto en su cabeza que pasó. Pero cuando vos recibís, digamos, el mensaje, ¿cuánto tiempo? Ah, ok. Yo me voy el sábado 26 o 27 de noviembre y ella hace la denuncia en febrero. O sea, pasó enero, un mes... Pero ya se quedó, miento, a ver, sí, noviembre, diciembre, ella estuvo dentro del juego todo diciembre y febrero hace la denuncia. Enero, feria judicial. Y vos te enterás por la televisión casi dos meses y medio después. Digo, ¿puede ser que ella no tuviera incorporado lo que después denunció? Que a lo mejor ella vivió la situación de una manera y que alguien indujo a que ella en la hora de declarar tomara conciencia de algo que legalmente tenía otra lectura. ¿Se entiende lo que digo? Más o menos. Creo entender lo que me estás diciendo. Pero yo también te podría decir, yo dentro de 20 días te hago una denuncia a vos porque me sentí maltratado y me sentí discriminado por vos. Perdón que te ponga un punto ahí porque es dedicado de lo que estás hablando. Solo te doy un tanto, según la Corte Suprema, las víctimas de violencia de género tardan en promedio ocho años en denunciar. Claro, pero para eso tiene que haber... Ella tardó un mes. Pero para eso tiene que haber una víctima. Ahora, si vos ya estás creyendo y querés creer porque te sirve, genial, yo me sumo a esa y si querés me siento al lado tuyo. Si vos querés creer que ella es una víctima, genial. No, pero no quiero comprar el argumento de que porque denunció dos meses después no es víctima. Pero yo no hablé de los dos meses. Yo no digo ni que vos sos culpable ni que... Yo no hablé de los dos meses después. A mí, yo la verdad es que no... Yo tardé un año en salir a hablar. Pero recién dijiste 20 días después de denunciar a Ventura porque te sentiste mal. No, no me entendiste porque no me dejaste terminar. A ver. Si pudiese terminado el ejemplo, yo le digo a Luis, en 20 días yo me sentí por vos agraviado o discriminado y por eso te quiero hacer una denuncia, vos me vas a decir, pero pará, flaco, la charla que estamos teniendo no es así. Yo en ningún momento te agravé ni en ningún momento te discriminé. Juan, igualmente... Se termina todo ahí porque está grabado. Igual, viste, Juan, que realmente las víctimas... Vos decís que no hay víctima. Vos decís que no hay víctima. No, sí, soy yo en todo caso. Que tardé un año en salir a hablar. Se toman el tiempo que pueden para, digamos, hay que reconstruir todo lo vivido y salen a hablar. Sí. Pero ella evidentemente se siente víctima. Si no, no haría esta denuncia. Si no, es irrisorio que haga un año. ¿Eso quiere decir entonces que todas las denuncias que hay son reales y se sienten víctimas? A veces no todas... ¿No existen las denuncias falsas? A veces no todas las denuncias se pueden comprobar en la justicia. Porque es un sentimiento, Juan. En este caso se puede comprobar en la justicia y se puede comprobar con todos los videos que trajimos, con todos los videos que hay, con lo que yo tengo acá, que los invito a ustedes a que los veamos juntos. Y van a entender mucho más todo porque acá está todo cortado. Te quiero preguntar algo, Juan. Ahora seguimos con los tiempos de la justicia, que son distintos a los tiempos psicológicos. Y me meto en este capítulo, que es tu año. Este año, vos ya contaste una parte, donde un domingo creías que no tenía más sentido vivir. ¿Por qué no saliste a gritar? ¿Por qué no saliste a decir, me están injuriando, me están tachando de la vida, me están diciendo que soy un hombre violento? ¿Por qué tardaste todo este tiempo? Porque no podía. Porque estaba destruido. Viste, ahí aplica que uno habla cuando puede. ¿No podía? Los chicos me venían a visitar en mi casa porque yo no podía salir. Preguntáselo. A Diego ahí, mi amigo, y Coy y acá, mi otro amigo. Y varios más, ¿no? Yo no podía salir de mi casa. Después de seis meses, después de seis meses, me llama Tony y me dice, Juan, vamos a ver que me invitaron, tengo un luna para y un show. Vamos, vamos, no, no quiero, Tony, no quiero. Tony hizo voz, Tony es el chico, Martín, Martín. Contanos, ¿cuándo fuiste a verlo? No, en realidad era tratar junto con Delphi, tratar de estar lo más presente posible. De ir a verlo a la casa, de nos juntábamos los domingos a comer. Era tratar de estar, tratar de estar presente. Incluso te voy a confesar, creo que, entre risas se lo conté alguna vez a Juan y hubo un domingo que fui y toqué timbre. No, timbre no. No, porque no anda. Claro, mando mensaje, no anda el timbre. No mando mensaje, yo golpeamos y como que él tardó en salir. Y sinceramente la cabeza te va para cualquier lado. ¿Pensaste que se había matado? No sé, no sé qué pensé, pero fue como que, ¿por qué tarda? Si ya sabía que estábamos y estábamos yendo para acá y le dije que estábamos yendo para acá. ¿Y cuál fue la vez donde peor lo viste y cómo lo viste? No, en realidad era, desde que arranca todo esto, cuando lo visitábamos, era tratar de levantarlo, tratar de animarlo, tratar de, no sé, de estar y que no esté caído, que no esté bajoneado. Era siempre buscar una excusa para encontrarlo o por lo menos para darle un ratito de buen humor. Pero sí, pero todo el principio fue tremendo. Yo creo que eso que está contando él, que fue aproximadamente en junio, que nos fuimos a Luna Park a ver boxeo, creo que de ahí para atrás era una cosa y de ahí para adelante como que empezamos a salir un poquito, a ir a comer. Quiero preguntar algo, porque evidentemente vos ya las familias esas de una u otra manera la conocieron. Sí, claro. Se conocieron. Y ella hablaba de su familia con vos porque quiero entender algo, ¿cómo era la relación de ella con su familia después de haberse separado? Es decir, el tema de, puede ser que alguien tenga algo con su sexualidad y quiera mostrar una imagen en su... No, digo, a lo mejor lo hablaron, por eso te estoy preguntando. No, 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 no. Es decir, porque me da una cosa como que ella a lo mejor tenía miedo que se entera que tuviera relaciones sexuales con vos. Sí, yo lo único que a mí ella, yo percibí, pero no me lo dijo directo, era como que tenía como una especie de, digamos... ¿Juzgamiento? No sé si la palabra juzgamiento, como un cierto respeto o pudor ante el padre. ¿Qué edad tiene Floro? Creo que 28. Pero el padre no sabía que había estado casada, que se había separado, que ya no... No, pero a ver, Luis, a ver, una cosa es lo que nosotros hacemos la intimidad, nuestros padres lo saben, pero digamos, otra cosa es que nos vean en la tele, es entendible también que no quieras ponerse a eso. ¿Trataste de hablar con la familia de ella? ¿Trataste de abordar a la familia, tener un encuentro? No, 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 es que después de una denuncia semejante, ¿qué puedo...? No sé, no se me ocurre, se me ocurren miles de cosas, no se me ocurre nada, es como... No, porque encima hasta digo, todavía es peor, o sea, si me hubiese encantado hablar con ella... Sí. ...para decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le preguntarías hoy? Tenés una pregunta para hacerle a Flor. ¿Qué le preguntarías? ¿Por qué? Seguro. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? ¿No te das cuenta del daño que causaste? Y si ella te dijese que sí, que realmente se sintió violada por vos, vulnerada por vos, manipulada por vos... Bueno, y ahí volvemos a lo mismo de antes, yo te diría, contame y mostrame dónde. Porque como que lo que le di, el ejemplo de Luis, me voy de acá y digo que Luis me maltrató y me discriminó, y Luis me va a decir, ok, Juan... ¿En qué momento? ¿Con qué? ¿En qué momento? Mostrame dónde. A ver, Diego, ¿estás hablando con el abogado de Flor? Sí, la producción se comunicó con Roberto Castillo, abogado de Héctor Moyano, y obviamente que está viendo la entrevista, siguiendo cada una de tus declaraciones, y lo que dice es que van a pedir tu detención. En concreto, lo que argumenta, dicen que están redactando el pedido de detención de Juan, porque sus manifestaciones públicas, lo voy a hablar textual, tienden a revictimizar a Florencia, porque viola los tratados internacionales, la convención de Belén do Pará, tendiente a revictimizar y a seguir doblegando su psiquis, llevando testigos por Martín a los programas, donde él propone un enjuiciamiento a la víctima. Y se está violando la medida cautelar y se está comunicando con ella. No sé si entiendo si es por... Mediante un medio masivo de comunicación. Esto, de verdad, es grave. A ver, pero no termino de entender cómo que se está tratando de... Yo hice la pregunta de qué le preguntaría. Digamos, con todos sus dichos, es una comunicación a través del medio. Sí, pero creo que la cautelar es otra cosa que tiene que ver con no acercarse físicamente, no con si hay... Bueno, es la interpretación que hace el otro lado. Pero también frente a lo que dice Castillo, que lo entiendo, ¿no?, del lugar que defiende. Pero en el programa anterior, en Intusos, él vino con su abogado. Evidentemente le está dando la bendición que se puede hablar. Claro, claro. Y yo no lo traje a Tony, Tony vino porque quiso venir a acompañarme. O sea, no, no, está bien. Pero es un poco más de lo mismo, ¿no? Es un poco más de todo eso de cuando voy a declarar y rodeada de cinco personas vestidas iguales. Ah, no sé, no sé. Bueno, cuando ella fue a declarar fue rodeada del abogado con cinco, parecían guardaespaldas y toda una película. Pero decís que están montando una escena, entonces... Perdóname, ¿estás diciendo que están montando una escena? ¿Y alguien se enteró cuando fui a declarar yo? No. ¿Viste? Porque no me interesa. Porque en realidad, si yo quiero justicia, voy a la justicia. No voy a todos los canales. Yo llegué acá porque, la verdad, tenía una mochila tremenda que me estaba matando de angustia y de bronca. Pero yo no fui a, digamos, a ningún programa a hacer de esto un show. Yo, digamos, me defendí en el ámbito que me tenía que defender. Ahora creí que era importante mostrar lo que no se mostró y no las imágenes chiquitas que sacaron de contexto para hacerme quedar a mí como un lobo feroz. ¿Cuál es la diferencia de edad entre vos y Flor? Diez años. Diez años. Sí. A lo mejor como para entender la velocidad, ¿no? Con que uno actúa en determinados tipos de circunstancias, ¿no? A lo mejor el más grande tiene como una ventaja de mayor conocimiento con respecto a un tema tan tabú como es la intimidad. Está bien, puede ser. Pero eso depende de quién, hay tipos más grandes que es muy emocional eso. Juan, vos en algún momento hablabas que ningún otro integrante del equipo o del hotel, también acá está Martín, que por ahí puede apoyar esto que voy a decir, había acompañado a Flor y mencionabas que dentro del show, del reality, Marian Farhat se peleaba bastante con Flor. Hoy en día ellas se llevan bastante bien. De hecho, Marian Farhat hizo declaraciones respecto a este tema y ella dijo que le sorprendió muchísimo las imágenes. O sea, este es el textual. Él era muy astuto por vos, porque yo nunca vi que le tocara la cola en frente mío. Ahí, es verdad. O sea, nadie vio, evidentemente. Por eso, verlo en un video fue fuerte. Entonces, ella lo que dice es que al ver algunos videos, ella encontró, digamos, que Flor estaba diciendo la verdad para ella. Sí. ¿No? Entonces digo, hay una persona, por lo menos dentro del reality, que la defiende. No sé si habrá otros que callan y están también quienes te defienden a vos. No, eso no sé si es defender, está tomando una posición. Lo que pasa es que ella misma fue la que la atacó primero. Sí, está bien, pero una cosa fue una pelea por, no sé, no nos llevamos bien, no nos caemos bien. No, fue otra cosa, pero digo... No lo voy a decir yo, pero fue bastante grave de qué la acusó Mariana a Flor. Claro, fue grave. En el reality. En el reality. Es más, no salió, no lo voy a decir. Salió igual él, lo hablaron. Pero no, a ver, este es otro canal, es otro programa, no tenemos idea. Lo dijeron en intrusos. ¿Lo dijeron en intrusos? Sí, 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 yo si quieren se lo digo, porque salió en intrusos, lo dijo ella. Sí, dale, decilo acá. Claro, que la acusó de haber chocaste en sábana y de que era punga. Así, con estas palabras, punga. Farhat a Flor Moyano. Sí, sí, esa es la primera vez. En la segunda le dijo que era mentirosa, que era una mosquita muerta, que era un montón de cosas que salieron al aire. No pudo haber ella empatizado con Flor al ver los videos y... Pero sí. Por lo menos creerle a ella, sí. Pero por supuesto que puede creerle, obvio. Hay mucha gente que seguro le cree y está bien. Ahora, Juan, hay una cosa que digo, a ver, yo poniéndome del lado de ella, ¿no? Yo lo que pienso es esto, vamos a suponer, acá también se preguntó, si a ella la indujeron a que te denuncie de esa manera, ¿no? En la charla le dijeron, mira, vos tenés que hacer esto porque lo que pasó se abusó, bla, bla, bla. Digo, a ver, una chica de 28 años no tiene 10 años. Tiene, digamos, su cabeza desarrollada, sabe lo que hace, lo que no quiere, lo que quiere. ¿Cuál es la ganancia de ella de hacer todo esto? Porque vamos a suponer que la justicia dictamina que no sucedió lo que ella dice. ¿Cómo queda ella? ¿Parada dónde? Como una psicópata, como una mentirosa, como una bipolar, ¿cómo queda ella? ¿Entendés lo que yo pregunto? Una chica, ¿cómo acepta, digamos, en el caso de que la indujeron a que te, no sé, a que te acuse? ¿Dónde queda parada ella? ¿Vos la creés capaz de aceptar cualquier cosa que le digan para hacerte mal a vos? Digo, porque yo no lo haría si a mí viene alguien y me dice, acusalo. ¿Y después qué hago si se descubre que no es verdad? Capito, yo sé cuál es la verdad. Yo sé lo que pasó y lo que no pasó. Por eso yo me estoy parando de este lado y digo, perdón, ¿y qué fue lo que pasó? Perdóname, la voy a aprovechar. ¿Qué fue lo que pasó? Porque vos decís, yo sé lo que pasó y lo que no pasó. No, con esto quiero decir... ¿Qué fue lo que sí pasó? No, no, no es que sí pasó. Yo digo, yo sé qué pasó dentro del show y qué no pasó. Esas cosas las tengo claras. ¿Vos? Pues, vuelvo al ejemplo del otro, somos dos. Si uno rompe algo, yo sé que fuiste vos o vos sabés que fui yo. A eso voy. Bueno, pero pudo haber entrado un tercero a romper una silla y al final no fue ninguno de los dos. No, 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 entre nosotros dos no había un tercero. Buscate antecedentes de, digamos, participaciones anteriores de Florencia en Realitis. Sé que tuvo, me mandaron un mensaje, sí, me mandaron un video que tuvo un problema también con alguien en un Realitis. Por eso, porque... También la acusaban de mentirosa. Sí, yo tengo acá gente del Patinando, si no me equivoco, que me está dando información y que me dan características, no que le hacen inocente o culpable, características que a lo mejor por ahí está el camino, no de tratar de entender el porqué frente a incidentes que ella protagonizó con otros participantes. Incidentes de violencia. Este... Incidentes de violencia. Y a lo mejor lo había rastreado. ¿Hay una denuncia por abuso también? No, 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 no. Sin denuncia. O sea, no tiene nada que ver una apuesta con la otra. Pero incidentes, incidentes con compañeros y con participantes. Está bien, pero... Está bien, incidentes puede tener cualquiera y además en la televisión sabemos que la gente es malísima y habla mal de todo el mundo. Estoy preguntando, estoy preguntando. No, está bien, es como que también en un punto marca haber una personalidad. ¿Eh? Marca una personalidad, obvio. Y sí sé que en combate creo que tuvo problemas también, salía con uno de los chicos de ahí, creo que eran hermanos, y en cámara hubo un incidente, porque me lo mandaron ese video, donde le decían, me manipulaste, cambiaste toda la información, yo te cuento algo y vos lo cambiás. Eso está, eso lo pueden buscar y me estás mintiendo, no tenés... Me parece importante decir algo, Juan, primero. Primero decir que una correlación no es motivo de causalidad, que haya obrado así, guasá, en cualquier otro trabajo, no la condena, no la implica. Acá la justicia tiene que averiguar esto puntualmente. No, pero de mí sí dijeron cosas así, ¿eh? Bueno, está bien. Pero vuelvo a este punto. Ah, bueno, veo que para un lado sí, para el otro no. No, no, no te estoy acusando tampoco. No, yo no me siento acusado. Digo que la justicia investiga esto. Yo lo que siento es que no están siendo justos con la imparcialidad. Eso sí lo noto. ¿Cómo? ¿De quién hablas? En general. En general, y sin señalar a nadie, ¿eh? Pero siento que acá hay un montón de cosas, sí, porque hay un montón de cosas que se han dicho de mí, y que cuando se ven y dicen lo contrario, o mismo en la denuncia, nadie habló de que ella en la denuncia puso que en el momento de la cama estaba en estado de shock y paralizada, y cuando vieron los videos, vieron que era todo lo contrario. Nadie dijo nada, yo no te escuché, ni a vos, ni a vos, ni a vos. Nadie dijo nada. Nosotros nunca hicimos el tema... Pero no estamos hablando... Un segundito, un segundito. Igual acá, este tema nunca lo tocamos alguna vez sobre la marca. No sé si hay otras cosas que las pueden decir ustedes, pero de las que pueden decir ustedes, se limitan a decir una parte. Pero no podemos hacer una interpretación de un video, de algo que pasa entre cámaras. Yo no te pido que hagas una interpretación, yo lo que te pido es que compares un relato con un video. Si yo te pregunto, vos el video lo viste, ¿sí? Y te lo pregunto así como entre vos... Sí, dejame aclarar algo. Nosotros nunca hicimos el tema directamente, es la primera vez que lo hacemos y yo te estoy leyendo los hechos uno por uno y te doy la oportunidad de que hagas tu descargo. Hagámoslo fondo. Si yo te digo, la denuncia dice, yo estaba paralizada y en estado de shock y no me podía mover, textual, y no me podía mover, y vos ves el video y ves que me está abrazando, besando y acariciando y todo eso. La denuncia, ¿tiene que ver con el video o no tiene nada que ver? Pero Juan, mirá, para... Entonces la reputa fácil esa. Pero perdón. No sé, decime, te pregunto. Y no, pero tu abogado entonces la tiene re fácil. Pero bueno. Es cuestión de ver el video y no te preocupes. Pero por eso digo, pero nadie dijo nada. Y después el otro día dice, yo me levanté mal, no quería hablar con nadie, no quería hacer nada, me levanté, me fui al baño y se levantó bailando y eso no figura. Y digo, y nadie dice nada de eso. Digo, no digo que la justicia... Pero si es tan claro como vos decís, la justicia es una cuestión de tiempo, va a decir... Es que yo lo tengo, claro. No es inocente como eras desde un primer momento. O no culpable, digamos. Yo lo tengo claro. Por eso te repito, yo lo tengo muy claro. Estás tranquilo. Y sí, estoy tranquilo. Y estoy acá y ni sabía que iba a venir, imagínate. Justamente Juan iba a decir lo que declaró en su momento Mimi Alvarado. Tanto el año pasado en dos oportunidades. Una cosa es ver un video recortado. Hay que ver los contextos. Yo estuve junto a Juan y junto a Flor en todo momento. Flor desnuda, Juan desnudo y yo en medio con un top y una tanga. Jamás los vi en una situación así. No vi a Juan violar a Flor. Yo no me bañaría desnuda con mi violador. Antes de que te enojaras quería compartir esto. No me enoje, perdón. A veces tengo una forma... Y también quiero decir algo muy importante. Porque si no parece que todo es lo mismo. Hay micromachismos en la sociedad como tocamientos, como injuriar, denigrar a una mujer. Piropos absolutamente sacados de contextos. Hay una mujer golpeada cada tres horas en nuestro país. Y hay una cantidad de femicidios, uno cada 26 horas. No es lo mismo cada extremo de esta línea de tiempo. Y la justicia, vuelvo al punto, por eso no conecto otros hechos. La justicia solamente está mirando esto que pasó y que fue denunciado. Sí, a ver Ventura. Para que no me retruques. No te retruques. Es información. A ver. Un abogado, muy amigo mío y digno de mi respeto, dice lo siguiente. Esta chica salía con Nacho Nayar y lo volvía loco. El pibe siempre volvía llorando a su casa. No me menciones. Son dos hermanos que participaban en combate. Los Meji Nayar. Punto. Aporto esta visión. Luis, y eso, una parte de eso salió al aire en combate, que fue el video que me mandaron. Entre otras cosas que no voy a decir porque no... Ojo, esto no te hace ni inocente ni culpable. Obvio, para nada, para nada. Quiero decir, es un elemento. No, ni hablar, para nada. Marca por ahí una actitud de alguien o una personalidad, pero no tiene nada que ver con lo mío. Y la incoherencia que muchas veces vemos en las situaciones de abuso tiene que ver con que quizás, acá no sabemos si ella miente o no, no estamos juzgando eso, pero sí que muchas veces la víctima no sabe cómo decir que no. A veces es querer agradar, a veces es, ay, pero si le digo que no se va a ir o lo que fuera. Entonces creo que es un mensaje para todas las mujeres que están viendo del otro lado, que no es no, y que si tenés ganas de decir que no, decilo, punto. Pero esto, repito, no es para vos, es porque a veces se ven incoherencias en las situaciones de abuso, que no se entiende. Para los hombres, porque me parece que se dirigen toda la información hasta las mujeres y los hombres tienen que empezar también a cambiar un poco sus usos y costumbres. Bueno, pero hubo campañas, una campaña que se llamaba, perdón, Dani, una campaña que se llamó Cambia el Trato, que eran hombres, hablando de situaciones como, por ejemplo, compartir pornografía por teléfono celular, que no debe ser, o escenas íntimas con sus parejas sin el consentimiento de su pareja. Y me parece que hay algo donde los varones, que no son los machos, el machismo es una estructura cultural, tiene que reacomodarse esta historia. Ahora, acá hay una denuncia que habla de otro tema. Está cambiando, pero las mujeres también somos protagonistas y si no el feminismo de cotillones, ay, ay, ay. La realidad es que también tenemos que ponernos y plantarnos y entender que cuando sentimos que hay que decir que no, hay que decirlo en palabras y claramente. Y esto no es para culpar a nadie, ni a las mujeres, ni nada. Pero también la responsabilidad individual de poder elegir qué queremos hacer y no tener miedo. Porque en ese momento es miedo a que no me quieran, miedo a que no me llame más, miedo a que mire a otra. Ahora, la verdad es que el miedo basta. Es, si no querés, decir que no. Pero decirlo en palabras, porque si no empieza la incoherencia, empieza todo, pero dije que no, dije que sí. ¿Puedo ir a un decir que no, Cari, con Juan? A ver. Digo, vos describís una relación incipiente, una persona que te gustaba, que te apasionaba, pero no compartías mucho, te aburrías un poco porque no daba para hablar. Bueno, cuando ves esos cambios de actitud de que el domingo actúa de una manera, el lunes de otra, en la intimidad y sin micrófono de una manera, al aire de otra, ¿por qué avanzaste? Digo, no te estoy culpando, digo, ¿por qué no dijiste? Mirá, te noto un poco, a ver, desconcertante en tu actitud, no sé si tenés muchas ganas de estar conmigo. Se lo dije. ¿Se lo dijiste? Sí, claro que se lo dije, obvio. Sí, 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 fue una charla que tuvimos, por supuesto. Y ella me... Digo específicamente, y perdón que recré, pero lo dijiste vos, te piden que te depiles los genitales y al día siguiente se manifiesta absolutamente distante de vos. ¿No fue una señal para decir... No distante, no. Ojo, no es que se demostró distante. Tuvimos una charla en donde me decía, vos avanzás muy rápido. Yo le digo, no, yo no avanzo, no sé si avanzo muy rápido o no, pero vos decime hasta dónde querés, y cuando le digo, y cuando vos me decís que no, yo paro, me decís, sí, sí, tenés razón. Y digo, bueno, listo, entonces, vos decime, tú no es no para mí, es más, le digo, vos decime... ¿Eso está grabado? Está grabado, eso salió al aire. ¿Tú no es no está grabado? Claro, está grabado y salió al aire. Y yo le digo, vos me decís hasta dónde yo avanzo. Pero no te entiendo mucho porque... Y le hago un gesto como diciendo, pero ayer, hasta yo no quería, hasta cuidaba de no exponerla. Porque no querías poner eso que... Pero decís, no te entiendo mucho. Claro, le digo, como que no entiendo, viste, que le digo, pero vos decís... Bueno, pero evidentemente tan clara no tenías, no tenías lo que le pasaba a ella. Yo no tenía nada, claro. Y en ese margen de no claridad, ¿no pudo haberse... ¿Qué? ¿No pudo haberle pasado esto? No, pero para. ¿Que ella no lograba explicar algo? No, 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 yo lo que no tenía claro, no, yo lo que no tenía claro era qué me estaba queriendo decir en cuanto a... porque a mí me desorientaba si ayer me decís una cosa y hoy me decís avanzar muy rápido. En cuanto al consentimiento. Claro, porque... Perdóname, Juan. ¿No tenías claro entonces? Perdón. ¿Cómo lo manejo? Que el consentimiento era ok, digamos, avanzar. Bueno, a ver, perdón, Juan, perdón, perdón. El consentimiento lo tenía claro, es simple el consentimiento, es la otra persona cuando vos avanzaste dice sí o no. Esperá, un momentito, Juan, escúchame bien. Pero el sí no estaba. El sí estaba. Perdón. Y cuando estaba el no, era no, pero fueron dos veces. Ahora, esta actitud de Florencia, ¿es coherente con todo su manera de vivir o no? De decirte que sí, que no, un día que sí, un día que no, de pilate, ahora no quiero, digamos, entonces, esto que pasa, es coherente con toda su forma de moverse en la relación con vos, o no, en un extremo, en el extremo donde dice, abusó de mí y vos decís no, todo fue consentido. No, porque sabes que pasa, vos ves con el avanzar de los programas, vos escuchás a ella. Pero no decís que siempre te desconcertó. No, no, siempre no, en dos oportunidades. Entonces, vuelvo, hubo dos charlas que tuvimos que a mí me desconcertaron, porque yo en esas dos charlas interpreto que ella me dice, vos estás yendo muy rápido. Sí. Genial. A lo que yo le digo, yo voy hasta donde vos me digas y cuando vos me decís que no, yo paro. Me dice, sí, es verdad. Digo, ok, terminamos abrazados y nos dimos un beso y nos quedamos ahí. Esto fue... Lo más fuerte es el... No sientas que es algo personal que tengo de buscarte. Solo veo lo que dice la denuncia. Falta leer una todavía, ¿no? Como te pregunté lo del peritaje. Yo creo que el hecho 5 es el más grave de los GLI. A ver. Dice que en el baño, ya había relatado un episodio del baño, este es otro. También se metió en una oportunidad, comenzó a tocarme, me realizó sexo oral, eso creo que vos algo contaste, y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección de forma agresiva e intempestiva. Ajá. Y al día siguiente se volvió a meter en el baño conmigo. Y después con Mimi, y después otra vez conmigo, y el día que gané la H lo mismo. Pero ese día pasó eso o no? Pero vos dijiste que no la penetraste en ningún momento. Que no pasó eso. Ahora, por eso digo, acá hay una historia que se está contando, que es para que yo quede como el lobo feroz. Yo también puedo decirte que cuando estábamos en el baño, ella me amenazó, me pegó, me hizo todo lo que vos quieras. Genial. Y... Pero esto es una falsa denuncia. Pero eso, pará, pará. Y la vas a denunciar en la justicia por eso? Claro, pero eso habría que hablarlo con el abogado, a ver cómo lo va a hacer. Pero digamos, si querés que veamos punto por punto, estaría bueno ver ciertos programas en donde el mismo programa desmiente lo que la denuncia dice. ¿Ella te amenazó alguna vez? No, no. Lo pusiste como ejemplo. No, 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 es importante, es un ejemplo. No, 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 no me amenazó nunca. No, te ponen el ejemplo, digo. Y en el baño... Si el fabular, como si vos fabularas, te hiciste algo que no ocurrió. Claro, porque al decir vos que en el baño yo hice todo esto... ¿Y en el baño qué pasaba, Juani? Nos bañábamos. Tenían juegos sexuales, pero nunca hubo una penetración, jamás. No, porque encima no teníamos preservativo y tampoco queríamos pedirlo porque nos daba vergüenza. Ajá. O sea... Pero digo, era un día sí, un día no, que nos bañábamos juntos. Pero vos mismo decís que no entendías su proceder. Que por momentos era no y por otros sí. No, yo lo que no entendía... O sea, evidentemente, no es que vos le diste esto, ah, pero ella vio otra cosa, ¿no? No, yo lo que no entendía era el doble discurso. Yo después caigo en que me parece que está dando un discurso para la fuera y uno para la adentro. Pero puede ser doble discurso o una mujer manipulada o que se siente manipulada que no sabe decir que no. Ok. Me parece que es válido, digo. Así como vos hacés tu lectura, ella hace la... Bueno, ella siente que le pasa. Genial, y yo te pregunto dónde está la manipulación. Mostrámela. Y si me pueden mostrar la manipulación... Bueno, claro, va a haber un juicio y bueno, van a exhibir... Bueno, lo que pasa es que vos lo estás diciendo acá, no es juicio. Yo te contesto acá y lo bueno que estaríamos sería... Mirá, esta imagen yo creo que vos... No, pero yo no soy la justicia. Yo te hago preguntas en base a lo que denuncié a ella y vos das tu opinión. Pero la manipulación la podemos interpretar. Después puede ser que sea cierta o falsa. Pero podés decirme si yo creo que la manipulaste. Bueno, los peritos tienen que determinar los partiles y vos los recusaste. Por eso te digo, pero vos como persona podés decir, mirá, yo creo que acá la manipulaste. Y yo te puedo decir, ¿estoy de acuerdo o no? Ahora, te pregunto en espejo, si vos considerás que Flor tuvo tantos cambios tan inentendibles de miradas de opinión hasta la denuncia. ¿Pediste con tu abogado también una pericia psicológica? Espera, Martín, no me respondas ahora. Sí, que por eso... Martín, Martín. Recusamos. Juan, perdón. Juan, ¿podés esperar un poquitito para responder esa pregunta? Estoy hoy con un día especial. Bien, ¿querés la máxima eficacia para eliminar piejos y liendres? Andalos seguros, Zona Libre te presenta Zona Libre Kit instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado ahora juntos, Zona Libre Kit, elimina, repele y evita el recontagio de piejos y liendres. Ya los conoces. El rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piejos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bien, Juan se va a quedar con nosotros un ratito más. Tenemos todavía muchas preguntas para hacerle y hay parte de la denuncia hecha por Flor Moyano que todavía no leímos, así que vamos a seguir enseguida. Enseguida continuamos. Te cuento que Betson es el sitio de apuestas online más divertido de la Argentina. Vive una experiencia única junto a Betson, jugando en los mejores slots, casinos en vivo y por supuesto en las mejores cuotas deportivas. Además, duplican tu primer depósito hasta 50.000 pesos. Ya sabés, jugar responsablemente en Betson, tu sitio de apuestas online. ¿Sabías que Farmacolor tiene tres alternativas en tintura de larga duración? Elegí la que necesitas para vos y para tu pelo y como siempre la encontrás exclusivamente en farmacias. Farmacolor tradicional, formulada especialmente para cabellos resecos o sin brillo, con melanina y proteínas de la seda. Farmacolor Ripear Gol 24K, repara tu pelo desde la raíz hasta las puntas, con oro, argán, queratina y aloe. Y si preferís coloraciones sin amoníaco, Farmacolor con aceite enriquecido de almendras, cocu y palta. Muy bien, enseguida continuamos. Increíble lo que pasó en esta tarde. Juan estuvo de visita en Intrusos. Después, gentilmente, decidió también aceptar la invitación aquí en A La Tarde. Y estamos repasando la denuncia hecha por Flor Martino y por Flor Moyano. Y Juan está contestando a cada uno de esos puntos aquí en A La Tarde. Bien, tenés un emprendimiento, un comercio, una empresa. Abrí tu cuenta digital en Surfinanzas Empresas. Ingresá ya a surfinanzas.com.ar y accedé a todos estos beneficios y mucho más. Mirá. Surfinanzas Empresas. Abrí tu cuenta gratis y accedé a beneficios increíbles. Préstamos pymes de hasta 40 millones de pesos. Cajas de seguridad. Seguros bonificados. Transferencias. Y disponé de tu efectivo en nuestras sucursales. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Surfinanzas Empresas. ¿Qué estás esperando para abrir tu cuenta? Con Día GIGAS. Hasta el domingo 21, pollo entero por kilo 1.190 pesos. Y también hasta el domingo 21, 50% de descuento en la segunda unidad de atún, caballa y sardinas de todas las marcas. Conseguí todas las ofertas también en Día Online y en LabDía. Con Día GIGAS. Desde el martes 30 de enero vuelve Noche al Dente. Más invitados. Mucho humor. Grandes musicales. Vuelve Fer. Vuelve Noche al Dente. Nueva temporada. Una sonrisa al final del día. Desde el 30 de enero. Solo en América. Solo en América. Estás listo de sentirte bien. Nuevo Lomecán Fluco B.L. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Estoy como nueva. Nuevo Lomecán Fluco B.L. Llegó a Dermicina Facial. Con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. A Dermicina Humectante aporta hidre ingredientes que renuevan la humedad de la piel. Una bomba de hidratación. Lo mejor, no testeada en animales. Envases reciclados y sin parabenos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Tafirol, el número uno en alivio del dolor, te trae su nuevo Tafirol Spasmo. Porque si estás por dar un examen, Tafirol te dice algo te panza. Y si tenés malestar y cólicos, Tafirol te dice que claramente algo te panza. Tranqui, si algo te panza, con Tafirol Spasmo se te pasa. Tafirol, la marca que más sabe en alivio del dolor, presenta su nueva fórmula. Con un analgésico y un antiespasmódigo. Es de liberación inmediata y con una forma única, más fácil de tragar. Nuevo Tafirol Spasmo. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos. Porque el que usaba antes me dejaba toda blanca. Porque me enfiaca a tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me gusta cuidar el sol. Porque no me gusta encremarme. Porque es Vagovit. Y vos, ¿qué Vagovit Solar vas a elegir? Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero. Caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex. Que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. Los síntomas de la acidez estomacal son más que un simple dolor. Cuando lo vemos por dentro, entendemos lo que se siente. Como un ácido quemando las paredes de tu estómago. Genoprazol disminuye la producción de ácido, neutralizando la acidez y aliviando tu malestar rápidamente. Genoprazol para la acidez. Genoprazol para la acidez. Llegó a Dermicina Facial. La unificadora renueva la apariencia de la piel con extra luminosidad para pieles con manchas. Y una fragancia que es lo más. No testeada en animales. Envases reciclados. Sin parabenos y apto a veganos. Como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Se resolvió el misterio. Las medias no desaparecen. Las medias se escapan. Del mal olor. Del sudor. De la descamación y de ese pie rojo. Usa Piesidex. Que acaba con los síntomas hasta 4 veces más rápido. En solo 7 días elimina el hongo. Lucí tus pies y que nadie escape. Con Piesidex. Dale un plus a tus días. Vitamin Whey. La línea de suplementos nutricionales ideales para complementar tu dieta y tus rutinas. Vitamin Whey. Un estilo de vida saludable. Se quedan vaginal. Abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina. Único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. ¿Cómo desbloquear tu nariz en tres movimientos? Abrí tu botiquín. Agarrá tu Alernix Spray. Realiza una aplicación en cada orificio nasal. Alernix desbloquea tu nariz rápidamente y hasta por 12 horas. Ahora respira tranquilo con el Alernix Spray. Mirá cómo tengo los poros. Vi este y pide el turno. Vení que lo vemos mejor acá. Con el paso del tiempo, los poros se agrandan y se hacen más visibles. Es todo falta de elasticidad. Y es reversible. Mirá. Ah, sí. Vagovit facial. Re. Vagovit Rolifting refina los poros porque su vitamina A aumenta la producción de colágeno devolviéndole tu urgencia a la piel. Y en relación al precio y la calidad, difícilmente encuentres algo así. Descubrí Vagovit facial. ¿Tenés hemorroides? No, pero el primo de un amigo dice que arde. No, pero el primo de un amigo dice que son muy dolorosas. Si vos sos el primo de un amigo, te recomiendo Nixon, que ayuda a desinflamar las hemorroides y aliviar el dolor, ardor y picazón desde la primera toma. Con Nixon, me siento en las nubes. Un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanca. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. El dolor lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Llegó a Dermicina Facial, con ingredientes esenciales para la piel de tu cara. La antiarrugas, con el más puro ácido hialurónico, reduce las arrugas y reafirma el contorno. Y lo usas tanto de día como de noche. No testeas en animales. Envases reciclados, sin parabenos y apto a veganos, como me gusta a mí. Haceme caso y probalas. El precio es para que no te las pierdas. Nueva línea de cuidado facial a Dermicina. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte vengué y decirte... Epa, ¿quedaste duro como caballo de calecita? Toma. Vengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Vengué desinflamante. Imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los... ...imparables. Con Armonil se puede. Eras otra persona. Y andaba medio sacado. Tengo mucha presión en el laburo y es difícil no estresarse. Te vas de la oficina y solo pensás en los pendientes. Me despertaba de madrugada. Quería evitar tomar pastillas porque me daba miedo de que me generaran dependencia. ¿Y hoy? ¿Es diferente? Sí, porque probé Armonil y me fue muy bien. Mucho mejor de lo que esperaba. Armonil te va a ayudar a controlar el nerviosismo, la ansiedad y la irritabilidad. Con Armonil no estás solo. Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a Dermicina versus un jabón común. ¿Habrá alguien del otro lado? No, no creo. El mío tiene el relieve. ¿Tuyo? No, el mío no. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. Qué bien se siente. Tomá, te doy uno. Total vienen dos. Chicas, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. Estabas ahí y no te habíamos visto. Proba los nuevos jabones de limpieza facial a Dermicina. La descamación es señal de que los hongos ya invadieron tus pies. Piesidex alivia cuatro veces más rápido los síntomas como la descamación causada por el pie de atleta. Piesidex, rápido y efectivo contra los hongos de los pies. El esmalte es la capa protectora de los dientes. Cuando se desgasta no se recupera y esto genera sensibilidad dental. El consumo de alimentos y bebidas ácidas puede debilitarlo. Sensodine Sensibilidad y Esmalte fortalece la superficie del esmalte, proporcionando tres veces más resistencia a los ácidos. Yo a mis pacientes les recomiendo que usen Sensodine Sensibilidad y Esmalte. Arrugas, serum o no serum. Obvio serum. El nuevo serum antiarrugas Teatrical. El primer serum con células madre y ácido hialurónico. Reduce arrugas y líneas de expresión. Y brinda un efecto tensor. Nuevo serum antiarrugas Teatrical. A un super precio. Porque la cuestión es estar y verse bien. Teatrical. Bueno, Berisur, nos anticipamos a robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos CeroVision. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero, caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen unos con otros. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos unas articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volví a moverte. Se me cayó. Bueno, no importa. Ya está. Yo soy Juan. Mis amigos me dicen el último, Juan. A ver. Bueno, el último. Juancito. Bueno, el último. Juancito. Bueno, el último. Además del apodo, soy el que se gana todos los números para el dolor de panza. El dolor de panza no es un dolor cualquiera. Por eso no pruebes otra cosa. Buscapina es Buscapina. Y es dúo. Doble acción que alivia el origen del dolor para que no vuelva. El dolor se me va. Pero el apodo queda para siempre. Buscapina. 40 años cuidando la panza, zapán, pancita de los argentinos. Llegó el nuevo Deo Íntimo de Vagina. Como tu desodorante para las axilas, pero ahora para la zona vulvar. Una frescura increíble que dura todo el día. Respeta el pH, es hipoalergénico y lo llevas a donde quieras. Nuevo Deo Íntimo de Vagina. Lo vas a amar. Conectate con personal prepago y seguís llenando tu celu de mechis. Recarga 1.500 pesos y disfruta por 30 días 2 gigas para navegar. WhatsApp gratis, llamadas ilimitadas, noches libres y el crédito que recargues es tuyo. Conseguí tu chip personal prepago. Personal. Conexión con prepago. Conexión total. El movimiento avanza y es imparable. ¡A ti salirse, bebé! ¡Para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Rati Salil CBD en todas las farmacias del país. Tal vez jamás le prestaste atención a tu detergente. Pero la nueva fórmula de SIF va a reformular lo que pensabas sobre ellos. Porque vas a conocer una fórmula única con tecnología Bioactive que te harán desengrasar en una sola pasada, rindiendo hasta un 30% más. ¡Wow! Cámbiate a SIF Bioactive. El verano está en América. Bueno, aquí seguimos a la tarde. Enseguida seguimos charlando con Juan Manuel Martino, que vino, aceptó la nota con nosotros. Muy generosamente tenemos más denuncia de Flor, tenemos más preguntas para hacerle a Juan, así que enseguida continuamos. Déjame contarte. Zona libre de liandres y piojos, especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Sí, un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liandres, eliminándolos naturalmente más rápido. Zona libre de venta en farmacias. Una novedad mundial para piojos y liandres. Los ahoga en menos de 30 segundos sin envenenarlos, incluso a los piojos súper resistentes. No daña el cabello ni se absorbe. Puede utilizarse repetidamente sin riesgo. Acordate, la loción y loción más repelente. Zona libre, es no tóxico seguro y 100% efectivo. Además, hoy es un día súper especial porque es el cumpleaños de Estelita Montes, de nuestra locutora, la que adoramos. ¡Feliz cumple, Estelita! Muchas gracias, gracias. Porque Luisito trajo sanguchitos para compartir acá. Muchísimas gracias por el amor. ¡Lo mereces! Gracias. La verdad que son muy generosos conmigo. Muchas gracias. Bueno, ojalá cumplas pronto porque nos encantó que Ben tú traigas sanguchitos. Podés cumplir un par de veces. Eso la cumplí por su cuenta. Por lo menos un par de veces por mes. Estelita, muy feliz cumpleaños. Te queremos mucho. Muchísimas gracias. Yo también a ustedes. Bueno, continuamos entonces. Gravitón es el suplemento de vitaminas y minerales esenciales con la fórmula perfecta para completar tu día. Toma un comprimido de Gravitón por las mañanas y sentite vital todos los días. Ahora el nuevo Gravitón Energy en situaciones de mayor exigencia psicofísica. Gravitón multivitamínico y multimineral. Aporta energía para sentirse con vitalidad. Vitamina para tus defensas. Acción antioxidante para tus células. Nutre tu organismo con vitaminas y minerales esenciales. Y ahora el nuevo Gravitón Energy. Energía extra para tu actividad diaria. Con Sancor Seguros, tu verano está en nuestros planes. Accede a promociones especiales en esas coberturas que estabas buscando. Además de un descuento adicional por adherir tu póliza al débito automático de Banco del Sol. El banco digital de Sancor Seguros. Ingresa a www.sancorseguros.com.ar barra verano y conoce todos los beneficios que tenemos para vos. Un planeador del verano tiene todo controlado. Y si algo sale mal, tiene Sancor Seguros. El plan que necesitas cuando las cosas no salen como las planeaste. Con Sancor Seguros, tu verano está en nuestros planes. Bueno, muy bien. Muy bien. Antes de irnos al corte, Luis Bremer había hecho una pregunta. ¿La podés retomar, Luis, por favor? Sí, que Juan venía manifestando que Flor iba teniendo cambios de mirada, de actitud, de comportamiento. Dado este relato de Juan, si en algún momento con tu abogado pidieron una pericia psicológica de ella. Sí, bueno, en realidad la pericia psicológica se hace, digamos, la pide la justicia. Y nosotros, como ella, podemos poner un perito... De parte. De parte. Bien, hicieron. Claro, por supuesto. Y nuestra perito de parte entendía que había estudios y preguntas y análisis que había que hacerle que no se le hicieron, que tenían que ver con el tema. Es como que fue muy básico. Entonces, lo que estaban diciendo es, bueno, para nosotros queremos averiguar acá, queremos ver otras cosas que tienen que ver con la denuncia, que no se le han tomado. Claro. Entonces, digamos, ahí fue la recusación. ¿Cómo actuaron judicialmente? No, bueno, se hizo una nota, que no sé bien las formas técnicas, no las conozco, pero creo que se elevó una nota al juzgado como para decir, bueno, no estoy de acuerdo con este punto, con este, con este, con este, y a nosotros nos hubiese gustado. Pero la denegaron la recusación. No sé. No fue procedente, digamos, no le dieron el visto bueno. Ok, no sabía eso. O sea, quedó firme la pericia con la que ustedes no están de acuerdo. Yo te quería preguntar, porque la información que tengo es que va a haber un atestigo de nombre Macarena que se contactó con Florencia a través de Instagram. Yo tengo el mensaje que le envía, le dice hola Flor, yo salí con Juan Manuel unas veces, pensé que estaba loca, nunca intentaba pensar que él no era un psicópata, pero claramente lo es. Esto fue en el 2020, pero si necesitas alguna testificación, contá conmigo. Yo sinceramente pensé que me mataba un día en mi terraza. ¿Eh? ¿Existe esta mujer Macarena? No sé ni quién es. Alguien que salió con vos. Pero, o sea, mensaje de Instagram a mí me llegaron... No, te estoy diciendo, va a declarar en la causa, digamos. No, bueno, que está bien. Y tiene la obligación de decir verdad. Es que, obvio, que vaya, que declare y que diga qué pasó. Yo no sé de qué está hablando, pero han dicho tantas cosas también. Hubiese ido a denunciar en su momento también. No conocés ninguna Macarena y no viviste ninguna situación medio rara en la terraza. No, no sé ni de qué terraza, qué, dónde. No, capaz que la conocés. Te diga dónde, qué terraza, cuándo, cómo, qué pasó. Capaz que la conocés, pero esto nunca sucedió. No conozco ninguna Macarena, pero no me acuerdo. Año 2020. Bueno, por eso. Es la pandemia igual. Claro. 2020 es pandemia. Pandemia. No, no sé. No sabés nada. Bueno, esta mujer va a declarar como testigo. Estaría bueno. Y la idea de Florencia, bueno, es demostrar que vos tendrías un patrón... Está bien. ...manipulador, violento, no sé. Sí, bueno. La palabra que se le va a poner. Van a ir a declarar entonces los mensajes que yo tengo que me llegaron de ella con cosas que hizo. ¿Van a ir a declarar? Los voy a, les voy a preguntar a ver si quieren, porque tengo varios. Tengo una pregunta. Que no los quise meter porque la verdad me parece que no tiene sentido lo que haya pasado en el pasado, como lo que decía Luis. Sí. Es una conducta que muestran si a los hermanos... Bueno, pero al juez, el juez sí lo tiene en cuenta, si bien los testimonios son lo más importante y el hecho en concreto denunciado, en este caso seis hechos son los más importantes, sí influyen el temperamento del juez, los procederes del pasado de tanto tuyo como de ella. Yo no tengo ningún problema. ¿Tuviste asistencia psicológica, psiquiátrica en este año? Sí, por supuesto. Y digo, ¿qué situaciones tú pudiste repensar? Además de lo que vos manifestás que fue un trauma, que te acusan falsamente, ¿qué situaciones de vos pudiste conocer, registrar? En realidad, el tratamiento que hice este año, que fue bastante, no fue tanto de ver cosas mías, sino tratar de salir de la situación en la que estaba. Fue como... fue la ayuda que necesitaba para poder volver a la normalidad en algún punto que todavía no... siento que no soy la misma persona que era. Yo era muy divertido antes, me gustaba salir, divertirme, reírme, estar... era otra persona. Hoy no estoy... no estoy como era, no estoy bien, todavía no estoy bien. Así que, imagínate lo que estaba. Ahí está Diego, que es mi amigo de tercer grado. Imagínate el estado que yo tenía, que no podía manejar. Yo las veces que iba al abogado, me tenía que llevar él. ¿Por qué no podía? Porque no podía... no sé, estaba en un estado tan, este... de shock, indefenso, no sé, estaba como con miedo de salir a la calle, de manejar, de... no podía. ¿Alguna vez te había pasado con alguna otra situación, este... No, nunca tuve un problema con nadie. Yo nunca tuve un problema con nadie. ¿Cuál es tu peor pesadilla, Juan? Perdón, para que te des una idea, las relaciones que yo tuve con mis parejas, yo fui al casamiento de una de ellas. Digamos, terminás bien, sos de los que se separan y terminás bien. No tuve un problema con una pareja. Nunca, claro, claro. ¿Me explico? Sí, sí, te explicás perfectamente. Ahora, ¿cuál es tu peor pesadilla? Que termine esto, ¿cómo? Que no termine, digamos. No, mi peor pesadilla ya pasó, fue haber transitado un año en donde estaba yo con una denuncia falsa, habiéndome ido de un juego en el cual le había puesto mucha... mucha energía, lo había deseado mucho, para mí era importante, me estaba llevando bien con todos, me gustaba, estaba ganando, me dejaron afuera de eso. Pero encima me hacen una denuncia, encima un problema familiar con mi hermana, de salud. O sea, creo que fue la pesadilla más grande de mi vida este año. Esta. Esta. El año pasado, ¿ves? Así que no, más que esto ya no... No, después por lo judicial, no, estoy tranquilo, sé lo que pasó. Juan, te agradecemos este rato, tu generosidad, poder haber respondido a todas las preguntas. Ahora, bueno, nosotros vamos a tener que hablar, porque también tiene que hablar la otra parte, con Castillo, que es el abogado de Flor, y como no queremos mezclarlos, no queremos cruzarlos, terminamos acá la nota con vos, te agradecemos mucho. Gracias a ustedes. Ojalá esto se resuelva en algún momento. Ojalá, a la pronto. Bien, muy bien, a ver, cuando estás pensando en tus vacaciones, ¿a qué le das prioridad? ¿A contar con asistencia médica? ¿A los descuentos en espectáculos? ¿O a que tu pasaje tenga beneficios? Nuestros amigos de Ruta Atlántica te ofrecen todo esto y mucho más con la compra de tu pasaje. Así es, ingresa en www.rutaatlantica.com o al WhatsApp 1134-345-000 o con tu agenciero más cercano. No lo dudes, Ruta Atlántica piensa en vos. Ruta Atlántica te lleva a pasar unas vacaciones inolvidables. Durante tu estadía, contas con asistencia de cerrajería, descuentos en gastronomía, espectáculos y asistencia médica online las 24 horas. No lo dudes, Ruta Atlántica. Esta noche, sentencia y eliminación. El otro día, buceando en la góndola de yogures, encontré un yogurísimo y me voló la cabeza. Con una cremosidad única y con probióticos, perfecto para mí. Redescubrí el delicioso sabor de yogurísimo con probióticos en su receta tradicional de más de 30 años. Perfecto para los amantes del yogur. Yogurísimo, la perfección hecha yogur. Un médico, una farmacéutica. Muchas preguntas, ninguna duda. ¿Hay algo que realmente funcione para las varices y las arañitas? CBP Flevo. Siento que tengo pesas en las piernas y me duele. En cuatro semanas disminuye la pesadez. Y en ocho semanas, un 63% del dolor. ¿Pero qué tiene esto? Diosmina Peridina. El activo más recomendado por ellos. Y en este caso, puedes ir directamente con ella porque es de venta libre. Solo este mes, aprovecha el pack de ocho semanas de CBP Flevo a un precio increíble. Donde haya un tirón, donde haya una torcedura o donde haya un dolor, ahí voy a estar yo para darte bengué y decirte... Epa, ¿quedaste duro como caballo de calecita? Tomá. Bengué, el antiinflamatorio con dos poderosos activos que alivia los dolores de antes y después de la actividad física. Bengué desinflamante, imparable contra el dolor. Conseguilo también en su nuevo pack de 220 para los imparables. Tu nivel de inglés es muy poquito. O recontra, muy poquito. Aprende ahora. Porque yo tomo licor, yo tomo cerveza y me gustan las chicas. La vida me divierte y me excita. Marama. ¿Querés subirle el tono a tu piel? Me encantaría, pero no tengo tiempo para tomar sol. Obvio, todo te queda mejor con un buen bronceado. Probá con Vagovit bronceado progresivo y lográ un tono parejo y natural en cuerpo y cara. Con su nuevo aplicador en spray llegás a las partes más difíciles. Vos misma graduás tu nivel de color y además te hidrata por 24 horas. Es espectacular y no me deja la piel naranja. Descubrí Vagovit bronceado progresivo. No Pusit presenta el primer producto creado con inteligencia maternal. Tiene que ser algo que actúe rápido porque no se quedan quietos. Que sea efectivo. No quiero verles ni un piojo ni un aliendre casi instantáneamente. Que sea fácil de usar porque ya no tengo paciencia. Presentamos No Pusit Touch, su exclusivo aplicador en aerosol con tecnología antiadherente de liendres. Elimina el 100% de los piojos en menos de un minuto. Descubrí la inteligencia de No Pusit Touch. Inflamación abdominal, con QG5 se te pasa. Cólicos, con QG5 se te pasa. Gases, con QG5 se te pasa. ¿Con QG5? Sí, con QG5. Su fórmula concidium guayaba alivia desde la primera toma. Por eso con QG5 se te pasa. QG5, para aliviar trastornos gastrointestinales. Un dolor de cintura que termina en lumbargia. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanca. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. No, chicas, estoy en complicación, ardor, estoy muy molesta. ¿Hay algo nuevo de Lomecán que lo puedes tomar ahora? El nuevo Lomecán Fluco. ¿Estás listo de sentirte bien? Nuevo Lomecán Fluco BL. Una solución rápida a tu infección vaginal. Con una sola cápsula combate la infección y alivia todos sus síntomas. Estoy como nueva. Nuevo Lomecán Fluco BL. El que es campeón del mundo paga a la Quilmes lo que quiere, no sea vos. Pero esto a mí me saca una sonrisa. Dale, España, que es verás. Tres, dos, uno, Quilmes. En Clyde celebramos a todas las personas que eligen sentirse bien a su manera. Disfruta de toda su frescura en 16 riquísimos sabores. Clyde, tomemos de la vida lo que nos hace bien. Y para los que sufren de alergia, no hay un buen pronóstico. Se aproxima un frente de estornudos y lagrimeo acompañado de picazón con secreción nasal que ya está abarcando toda esta zona. Cuando la alergia avanza, necesitas la rápida acción de Alarnix. Su formulación líquida alivia tres veces más rápido todos los síntomas de la alergia. Para la alergia, nada más rápido que Alarnix. Bueno, Berisur, nos anticipamos al robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos Zero Vision. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Berisur Alarmas. Llama al 0800-222-4014. Personas que protegen personas. Celebro que nos sigamos eligiendo a pesar de los momentos duros. ¿Te acordás cuando me quedé duro en la cama? Salía del baño todo canchero, caminaba y las rodillas le hacían crac, 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 crac. Se tira la cama y se queda duro de la cintura. Y todo por la artrosis. Ahí fue cuando empecé a tomar Infiltrex, que no hace que los huesos se choquen uno con otro. Gracias a la curcumina. Ahora tenemos las articulaciones así, como acolchonaditas, ¿ves? Y volviste a hacer el salto del tigre. Con Infiltrex, volve a moverte. Información importante sobre la caspa. Muchos piensan que mientras la caspa no se note, está bajo control. Si la caspa va y viene, es síntoma de que el hongo sigue ahí. Alivia la irritación, picazón y descamación con Triatop. El shampoo formulado con Ketoconazol, un activo capaz de atacar el hongo de la caspa. Abrí los ojos, no es saludable tener un hongo adherido a tu cabeza. Triatop, el especialista en caspa. Mayonesa Hellman's es tan rica y cremosa, que hace que tu milanesa sea todavía más... ¡Mmm! ¡Milanesa! Hacé la diferencia con Hellman's. Si en tu espalda hay dolores musculares que te siguen fuera de la cancha, Ultra Bengué, único con Lidocaína. Un potente anestésico que alivia el dolor al contacto inaproxeno. Un antiinflamatorio que desinflama los músculos para que el dolor no vuelva a aparecer. Ultra Bengué, el único con Lidocaína para anestesiar el dolor. ¿Se quedás vaginal? Abrite a un nuevo mundo. Gel lubricante hidratante Evagina. Único con ácido hialurónico, L-arginina y aloe vera. Como es hidratante, calma la picazón y la tirantez. Como es lubricante, aumenta la sensibilidad y el placer sexual. Además, ayuda a colocarte la evacopa. Hacelo parte de tu rutina. Gel lubricante hidratante Evagina. Un dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanca. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. El dolor lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Soy Sofí Jujuy y tengo una infección vaginal. Como vos. Y como vos, siento ardor, picazón. Me consultó a mi ginecóloga y me recomendó Lomecan. Lomecan B Crema. Ataca la infección vaginal calmando el ardor, la picazón y eliminando el hongo que la produce. ¿Y vos? ¿Cómo querés sentirte hoy? Lomecan B Crema. Para las chicas que van de frente. ¿Por qué elegís Vagovit Solar? Porque no se quedan quietos. Porque el que usaba antes me dejaba toda blanca. Porque me afiaca a tomar sol, pero me gusta tener un colorcito. Porque es como una base de maquillaje que me cuida del sol. Porque no me gusta en cremarme. Porque es Vagovit. Y vos, ¿qué Vagovit Solar vas a elegir? Vale, tenés voz de locutora y me parece que está bueno que digas esto de Andes Origen, gestito. ¿Querés que lo diga? Sí. Comprando una rubia o una fresquita, la segunda te sale la mitad. Hasta marzo. Conmovedor. Impresionante, me acabo de enterar. Gestito. Tener la piel tan deshidratada como cuando tenés psoriasis genera hasta dolor. Se llegan a formar escamas en los codos, en las rodillas, en la espalda. Presentamos Caladril Cuidados Intensivos. Un alivio profundo para pieles deshidratadas. Una fórmula especialmente testeada en pieles con psoriasis. Con ingredientes que disminuyen el enrojecimiento y la inflamación. Mejorando visiblemente la piel con escamas. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Nueva línea Caladril Cuidados Intensivos. Yo soy tu amigo fiel. Y estando juntos todo marcha bien. Pues yo soy tu amigo fiel. Nuevo Tam Balance. Sin azúcares ni edulcorantes. Ese amigo fiel que nutre la creatividad de los chicos y aporta el 100% de vitaminas C y D. El movimiento avanza y es imparable. ¡Ratizalil CBD para el mundo! Todas las propiedades del cannabidiol de alta pureza concentradas. Alto rendimiento. Textura para fricción. Frío calor intenso. Sensación relajante. Y vos ya lo probaste. Ratizalil CBD. En todas las farmacias del país. Hoy los chicos van a probar el nuevo jabón a dermicina versus un jabón común. ¿Habrá alguien del otro lado? No, no creo. El mío tiene relieve. ¿Tuyo? No, el mío no. La acción purificante del carbón activado remueve impurezas. ¡Qué bien se siente! Tomá, te doy uno. Total vienen dos. Chicas, ya saben que la limpieza es importante para controlar el acné. Estabas ahí y no lo habíamos visto. Probá los nuevos jabones de limpieza facial a dermicina. Ana presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto. Mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Proba el pequeño gigante del lavado. Andar mejor es salir a la ruta. Es sentir que tu auto te lleva más allá. Es pensar andando. Y andar pensando. Es escaparse. Para encontrarse. Es inteligencia para desafiar cada camino. Con Infinia, tu motor anda mejor. El verano está en América. Las Margaritas especialistas en belleza. Descubrí las marcas profesionales de primera línea. Make-up, skin care, cuidado capilar, manos, uñas, selecto y todo lo que necesitas. Lo encontrás en los locales de Las Margaritas o ingresando en www.lasmargaritas.com.ar. Experimentá las margaritas. Experimentá belleza. Muy bien, tenemos otro consejito. Por las noches se te calambran los pies o las piernas. Llegó a la Argentina Artros Top Calambres. El 70% de los adultos de más de 50 siente calambres nocturnos de piernas, pantorrillas o pies. Estos espasmos musculares se deben a la insuficiente ingesta de ciertos minerales y vitaminas. Artros Top Calambres, con extracto natural de banana, magnesio, calcio, potasio y vitamina E, te brinda diariamente el complemento que necesitas. Se prepara como un rico jugo y vienen sobrecitos de bolsillo que podés comprar de a uno. Para tus calambres, Artros Top Calambres, el rojo. Y para los que no pueden ingerir azúcar, Artros Top Calambres sin azúcar, el verde. Ahora también encajas de cuatro sobrecitos en vez de farmacias. Enseguida conversamos con el doctor Roberto Castillo, el abogado de Flor Moyano. Enseguida, déjame contarte un consejito más. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Andalos seguro. Zona Libre te presenta Zona Libre Kit Instantáneo. Los dos productos más exitosos del mercado, ahora juntos, Zona Libre Kit elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Ya los conoces, el rojo los eliminas en una sola aplicación y como actúa física y no químicamente, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul, los piojos ni se acercan. Una sola aplicación diaria evita el contagio y además no daña el pelo. Como siempre, encontrás Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Doctor Roberto Castillo, abogado de Flor Moyano, ¿cómo te va? Bienvenido a la tarde. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Roberto, contanos, ¿vas a iniciar algún tipo de acción a partir de los dichos de Juan Manuel Martino? Sí, en principio entiendo que toda persona que está sometida a un proceso tiene el derecho a defenderse. Entiendo que ha recorrido caminos absolutamente predecibles intentando desprestigiar a Florencia, hablando incluso de cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho. Incluso mencionando que le acompañamos tres abogados a ratificar la denuncia. De realidad que esos abogados, que incluso fuimos detrás de los tres, somos productos de que él está acusado por abuso sexual y abuso reiterado. Es decir, debería responsabilizarse de sus actos porque cuando escucho que le preguntan, ¿le metiste un pie en la cola? No, en realidad, a dar las piernas con las piernas, la abracé, no sé, no recuerdo. Después las peritos son absolutamente contundentes. No, las peritos se equivocaron. Después los abogados van detrás. O sea, que si yo iba en Chomba y Bermuda, a él no lo denunciaba por abuso. O sea, toda una serie de manifestaciones intentando ensayar una defensa que me parece que quedó en evidencia de toda la sociedad, que ha intentado enjuiciarla públicamente a Florencia, incluso llevando testigos, pero ha quedado en evidencia que es una persona que no tiene solidez para defenderse producto de que todo lo que denuncia Florencia, no solo que es cierto, sino que ustedes tienen un video de él, le mete la mano que me da esta vergüenza de decirlo, le mete los dedos en la cola. Es decir, ¿cuál era la explicación ante eso? ¿Cómo él entendió que ella estaba conforme o que había prestado su consentimiento ante ese acto? Entonces, de repente, todo lo relativiza, todo lo minimiza, en realidad ella... Entonces, perdón, cierro con esto. Entonces, ella es una persona que es absolutamente frágil desde su intelecto para denunciar un abuso cuando hay 200 cámaras, pero es lo suficientemente inteligente para pasar por encima de la experiencia de las peritos, que ninguna de las peritos dijo que tenía mendacidad en su relato. Y eso las peritos lo adviertan perfectamente cuando hay falsa denuncia que yo comparto que existe, pero que son muy pocas comparadas con los abusos sexuales denunciados. Doctor Castillo, lo sentimos realmente hasta enojado. Sí, claro, sí, sí, claro, porque, a ver, fundamentalmente tengo tres hijas, y en juiciar públicamente una mujer con que... No, mirá, en realidad ella dijo que lloraba, pero mirá, ella está bailando, te dice. Entonces, las personas que bailan después de ser víctimas de abuso no pueden denunciar. Y yo la verdad que te quiero agradecer, Carina, porque vos dijiste algo que es no solo para Florencia, sino para toda la sociedad. Hay personas que sufren 20 o 30 años conviviendo con su rector, su padre, su tío, y no son capaces de contárselo a nadie. Hay gente que se muere sin contar que fue abusado sexualmente. Y yo eso lo vivo todos los días. Entonces, agradezco y remarco tu manifestación porque me parece que la sociedad tiene que escuchar ese mensaje porque es importante para las víctimas que pueden estar mirando el programa y escuchar a una persona que dice, no, en realidad es una mentirosa que se quiere hacer famosa, cuando Florencia se quedó sin trabajo, porque la realidad es que a Florencia le cerraron todas las puertas. Roberto, vas a pedir la detención de Martino y por qué. Yo entiendo que lo que se hizo hoy es un enjuiciamiento público que desde su lugar como comunicadores fue absolutamente respetuoso como lo tocaron, pero sí también vi el programa de... Digamos, a Augusto y a Cheredeli y al abogado que digan lo que quieran y nadie le repreguntó cuando él en un momento dice, no, tardó un mes en denunciar. Las víctimas tardan 7, 8 años y algunas se mueren sin denunciar. Entonces, yo entiendo de que lo que se hizo viola los tratados internacionales tendientes a proteger y a resguardar la psiqui de la mujer, porque incluso en un momento le mandó un mensaje a ella. Incluso cuando le hicieron la pregunta sobre Macarena, una testigo, en lugar de decir quién es Macarena, está mintiendo, se refirió a Florencia y dijo, amenazándola, yo voy a sacar mensajes de Florencia, atacando directamente el prestigio y la dignidad de una mujer. Eso me parece absolutamente bajo y claramente que lo voy a denunciar y me parece que es un elemento suficiente para pedir la detención. ¡Wow! La verdad que va con todo, ¿eh? ¿Cómo está...? O sea, vas a pedir la detención, esto es inminente. Sí, a ver, la realidad es que tenemos una fiscalía que investiga, tenemos una fiscalía que favorece. Cuando él dice, eso lo ofreció testigos, sí, ofrecimos... Hay tres testigos que declararon a favor de ella y otros testigos que la fiscalía nos pide que nos llevemos nosotros a una comisaría, que la comisaría dice que no tiene recursos, que no tiene plata para imprimir la declaración de los testigos. O sea, nos están obstaculizando en la base, pero a pesar de eso, me parece que ha sido un acto evidente la confusión de él para ensayar una defensa que incluso hasta... Miren, a mí la verdad que me importa muy poco que una persona denunciada por abuso sexual diga que me gusta la cámara, pero él tiene un abogado al cual respeto y le está haciendo un trabajo brillante, que es un abogado que trabaja en un medio de comunicación con Alejandro Fantino. Entonces, hasta tratar de irresponsabilizarse todo el tiempo en sus actos. Y si el abogado y yo estoy trabajando y se hace público, es producto de que está siendo denunciado por abuso sexual. El delito más digno se le puede... Roberto, ahí tenemos problemas con el audio. A ver, Roberto, si podemos... Hola, hola. Sí, sí, ahí volviste, Roberto. ¿Y pudiste hablar con Flor en el día de hoy? Sí. ¿Cómo está? Sí, claro. ¿Cómo se siente con las declaraciones de Juan? Sí, la realidad es que tuvo que hacer un trabajo, digamos, donde vio constante y sistemáticamente, vio manipulada una situación que está a la luz de los ojos de toda la sociedad hoy en día, porque ellos hicieron público el video donde ellos consideran que lo favorece a ellos. Yo tengo muchísimos argumentos para dar, digamos, en función a la hipótesis que tenemos nosotros. Lo cierto es que la experiencia de escuchar a esta persona transitó un momento de crisis, digamos, como producto del que estás viendo a tu victimario, que está diciendo que vos hiciste esto por despecho, porque estaba celosa. Después dijo, no, porque los abogados fueron vestidos de traje, sí, los abogados se viste de traje. Tres abogados la acompañaron, o sea, trató de cuando el periodista le preguntó bien, no, el periodista había tomado partido. Cuando las peritos dicen que ella tiene signos compatibles con abuso sexual, no, las peritos se equivocan. Cuando le dijeron que metiste el pie en la cola, no, en realidad la agarré. La abrazó. Doctor, una pregunta por la temporalidad justamente de esa pericia. Cada vez que hay justamente un signo de abuso sexual, se puede dar la data, la pericia registra de la data justamente de esa lesión en el cuerpo de Flor, y es coincidente con el tiempo del reality. El punto es el siguiente, y esto es importante para que la gente que escucha entienda. No cualquier abuso sexual produce un daño físico, como por ejemplo hay relaciones que son consentidas que sí producen un daño. Ahora, la psiquis de una persona es el dato más relevante y exhaustivo que la justicia analiza, producto de que con la experiencia de los peritos pueden advertir la mendacidad en el relato y en la credibilidad discursiva de la víctima. Cuestión que por eso yo digo, como después de 12 horas de haber sido peritada psicológica y psiquiátricamente Florencia, las testigos no advierten que es una persona que su relato es mendaz. Entonces, ahí es donde yo digo, él se irresponsabiliza de todos sus actos, lo que hace es cuando un periodista le pregunta, el periodista toma partido. Cuando los peritos determinan que hay signos compatibles con el abuso sexual y que no existe mendacidad en el relato de Florencia, los peritos se equivocan y las recupan. Esa recupación fue rechazada por la justicia y el informe de los peritos oficiales es el informe que vale. Después el perito de parte, lógicamente el perito de él y mi perito. Esa información quedó clara porque por lo menos acá mis compañeros, Diego Esteves se lo dijo en la cara a Juan, le dijo, bueno, hay una recusación. O sea, eso quedó claro también. Pero bueno, está bueno que lo repita. A mí lo que no me quedó claro y que me dio al pasar, usted lo mencionó, son los testigos que van a hablar en favor de Flor. Porque acá, digamos, Juan decía que nadie del reality la iba a defender o iba a atestiguar en favor de ella. ¿Es así? Sí, está muy bien. A ver, en realidad hay tres testigos, yo no les voy a pasar los nombres, que dieron testimonio en la comisaría porque la fiscalía no está tomando declaraciones, no sé por qué. Dieron testimonio en la fiscalía y fueron contundentes en favor de Florencia. Ahora bien, teniendo videos donde, a ver, yo no quiero bajarle el precio al abuso sexual simple, que es un abuso que las víctimas deben denunciar. Entonces, yo construyo la acusación desde abuso sexual simple hasta abuso sexual con acceso... ¿Qué es el abuso sexual simple? El abuso sexual simple es cuando él va y le ingresa los dedos de él en su consentimiento. Así hay varios actos más que denunciamos, creo que son dos que serían calificados como abuso sexual simple, a lo cual él le quita, le baja el precio. Es decir, él como dice, como tengo el hecho 6, que no se distingue bien y tenemos que discutir porque está oscuro y tarda una hora y lleva un peta ahí, bueno, entonces lo otro ni siquiera doy explicaciones del abuso sexual simple. Claro, él dice que había consentimiento. No, y también dice, habla de que había ropa, doctor, eso también está bueno que lo aclare, porque, digamos, para los que no conocemos de esto y hay una mujer viendo del otro lado que le pasó algo parecido, por ahí dice, che, entonces a mí me pasó lo mismo. Bueno, entonces, está muy bien lo que decís, está muy bien lo que decís, es importante remarcar que cuando él busca contradicciones en el relato de Florencia soy yo que escribo, pero yo estoy interpretando lo que su memoria recuerda. Posteriormente a eso ella vio videos, posteriormente se agarra, no sé, llevó un video donde ella está bailando, entonces, como tratando de alguna manera de desnudarle a ella diciendo si está bailando, no está soqueada. O sea, que una víctima de abuso tiene que inmediatamente ir a la fiscalía y denunciar, si no, no son víctimas de abuso, según lo que propone la defensa de Juan Martino. ¿Va a haber una demanda contra Voxfish, contra la productora? No, la verdad es que Florencia no me encomendó esto, por eso digo que cuál es el interés de Florencia de denunciar, incluso les digo más, él dice, me quiere perjudicar, y hubiera esperado, se encontraba en un monoambiente, que nadie esté adentro del monoambiente y se denuncia por abuso. Eso no es más inteligente, porque entonces es una persona que tiene limitaciones en sus facultades mentales. Ahora bien, pero después, perdón, cierro, no es lo suficientemente hábil para embarcar a dos peritos que tienen 20 años de experiencia. Entonces hay mucha contradicción en los argumentos de Juan Martino. Doctor, acá Juan Martino dijo, falsa denuncia, y cuando le preguntamos por el abuso sexual con acceso carnal, dijo, eso no existió. ¿Cuál es su palabra? No, bueno, a ver, yo confío plenamente en lo que denunció Florencia, y por eso es que la acompaño. La realidad es que entiendo que tenemos que discutir en un juicio oral, yo ahora salgo a hablar de esta manera, porque entiendo que ellos adelantaron un juicio oral, llevando incluso hasta un testigo que declaró, que dijo, no, como es mi amigo de antes, o sea que los abusadores sexuales no tienen amigos, es decir, no, como es mi amigo, lo conozco. Como amigo, lo trajo como testigo porque participó del mismo reality con él. Por eso mismo, por eso te digo que me pareció un enjuiciamiento público hacia la víctima. Después empezaron a hablar de lo que ella hizo con dos compañeros de reality, mesitos, todas esas son cuestiones que la justicia intenta proteger y erradicar que tienen que ver con revictimizar a una persona que denuncia un abuso sexual. En todo caso, cuando él tenga la absolución, tiene todo el derecho del mundo de salir a hablar, diciendo, fui absuelto, entonces ahí refuta toda la acusación. Muy bien, Roberto Castillo, doctor Roberto Castillo, gracias por esta comunicación, seguramente pronto volveremos a hablar del tema. Gracias a ustedes, buenas tardes. Por supuesto, lo esperamos mañana, por supuesto, lo esperamos mañana. Castillo, también, este es un programa de televisión, este hecho ocurrió en otro programa de televisión, como medio de comunicación a nosotros nos pasa que queremos escuchar a todas las partes, por eso vino aquí Juan Martino y también tiene las puertas abiertas Flor Moyano. Por suerte nosotros no somos la justicia, por suerte nosotros solo somos un programa de televisión en donde escuchamos una parte y por supuesto queremos escuchar a la otra, así que simplemente ese es nuestro rol y lo que sí quiero decir es a toda persona que esté del otro lado y haya sufrido algún tipo de abuso sexual, no dejes de ir a denunciar. Yo entiendo que del otro lado tengas ciertas contradicciones al escuchar y al ver que la justicia va lenta, que por ahí quien te sometió va a un programa de televisión o se expresa, pero que eso no te quite la libertad que tenés de ir y hacer la denuncia. Es muy importante que eso pase y que eso se diga también en los medios de comunicación. Mañana seguimos, mañana es viernes, terminamos la semana juntos y veremos de qué se tratará nuestro programa. Un beso grande y gracias por acompañarnos. Chau.